Bueno pues Hoy si que he hecho funcionar la pizarra Y así pues queda grabado bien En vez de usar la pizarra de aquí para que quede grabado, queda grabado bien Bueno Pues lo que voy a hacer es Comentar un poco, vamos, comentar un poco, repasar en detalle Salomé y Emilio han aprendido a meditar hace, ¿cuánto? 15 días 15 días Estos gandules están aquí repitiendo curso Se les da gusto Entonces voy a hacer Digamos con todo detalle Pensando sobre todo en vosotros Pero que os vendrá bien En todo caso Lo de gandules eres broma Hay parte de razón Y entonces bueno pues al final Todo esto trata de Aplicar una disciplina a tu día En realidad todos Aplicamos una disciplina a nuestro día Porque todos Dicen pues yo a las 7 me levanto Cojo el camión Y decir que realmente todos tenemos nuestras rutinas Bueno pues esto es simplemente aplicar Una disciplina o rutina Llámalo como quieras De forma consciente Y que te obligas Como te obligas A coger el camión a las 7 O estar en el trabajo a las 9 Vamos que tiene esa parte Que tienes que tú Decir bueno Me voy a Poner esta disciplina Digamos que ahí en el acto de Introducir en tu vida una disciplina Tienes que Saber manejarte Digamos Saber manejarte con cariño No sé pues Cuando tú has tenido que introducir Una disciplina en tu vida Cualquiera que sea Que no la tenías antes Pues no es que sea sencillo Al principio tienes que poner Un poquito de De aquello No sé que ejemplo Os podría poner Pero pensar en algo No sé nunca Por primera vez Se te ocurre Que vas a aprender Un instrumento ¿Alguien ha hecho eso alguna vez? No bueno Cualquier cosa que vayas a hacer ¿Eh? El gimnasio El gimnasio Si recordáis La primera vez que fuisteis al gimnasio Pues al principio Te tienes que obligar Y luego ya le coges el punto Y ya te gusta Y ya vas Esto es igual Hay días que puedes decir No pero luego No sabes que te gusta Y bien que te hace Y vuelves Exactamente Entonces Lo importante es Digamos Coger la disciplina Para facilitaros Que cojáis la disciplina Todas las personas Que este verano Han pasado por aquí Y habéis hecho el POU1 Pues ahora En septiembre Y ahora miraremos La esta Yo conectaré Por Zoom con vosotros Una vez a la semana E iremos repasando Y como vais introduciendo Esta disciplina Semana a semana ¿Eh? Hasta que en ocho semanas Yo Supongo que lo habréis Introducido Bien Todos Y nada Y ya luego Es mantenerla Entonces La disciplina Se aplica al día Es decir El primer concepto Si quieres De todo esto Es Comprender Que te pongas Como te pongas La vida la vives Cada día Y te pongas Como te pongas Quiere decir Que Eso es así No Y es cada día Donde la vives Y por lo tanto Lo único importante Que tienes Es Lo que vas a vivir Ese día Porque luego Que si tienes Tus rollos Que si andas Diciéndote Que no vales Para nada Que si andas Diciéndote Que la vida Es no sé qué Que todo eso Es parte De lo que está ahí En ese día Y tendrás que lidiar Con ello Como tendrás que lidiar Con el resto De las cosas Pero solamente Ese día En otras palabras Que si estás Inaguantable Contigo mismo Solamente Te tienes que aguantar Hasta la noche Luego ya Te vas a dormir Y entonces Lo primero La primera práctica Es el buenos días Día Y el buenos días Día Es el acto Consciente De no dejarte Llevar Por las mañanas Cuando te levantas Por eso Eso que te apega Tanto Que es ese pasado Proyectado A ese futuro Que es esa idea Que tienes De ti mismo Y de lo que es la vida Porque la vida Es lo que vayas A vivir hoy Y lo otro Y lo otro Es un concepto Que tienes en tu cabeza Y que conocerás tú Pero la vida Es Lo que Lo que vayas A experimentar hoy Y entonces Pues nada más Que te despiertas Y te das cuenta De que estás Con que Ay Con que si no quiero esto Yo quisiera esto Porque es eso ¿Eh? Porque en realidad Que es lo que nos pasa Eso Yo quiero tal Yo quiero Quiero un novio Y luego te levantas Cuando lo tienes Quiero divorciar El caso es Que eres lo que no tienes Entonces Pues hay que darse cuenta De eso Y entonces Tú te levantas Y empieza la mente Con sus cocinas Con sus convencimientos Con sus certezas Porque como veíamos No sé si lo veíamos aquí O en otro curso Pero La mente tiene muchas certezas Que las tienes Y que no te las planteas Pero que si te las planteas Cierto Pero cierto De que es cierto Y entonces Empiezas con el bueno día a día Que quiere decir Que conscientemente Desde que te levantas Te dices a ti mismo Salomé Hoy Es el único día Que tienes para vivir Buenos días Día Que lo puedes decir Hasta en voz alta O lo puedes hacer A tu manera Y entonces Desde que tomas Conciencia De que empieza el día Los primeros momentos Del día Los primeros momentos Del día Lo ideal Es que como la mente Va a hablar Como la mente Quiere charlar Todo el rato Quiere decir esto Y tal Y no sé cuánto Y empieza a hablar Pues una muy buena práctica Es Coño Pues habla con Dios Dirígele los pensamientos A Dios No hace falta creer en Dios Solamente Te tienes que imaginar Que hablas con una mente Omnisciente Es decir Que es consciente De todo De cada pensamiento Emoción Tuyo Y de todo lo que existe Imagínate Que existe una mente Omnisciente Omnipresente Que quiere decir Que se expresa A través de todo Está presente en todo Por lo tanto Puede utilizar Cualquier cosa Para expresarse Y omnipotente Que es La energía Que lo mueve todo Pues tú imagínate Que hablas Con esa mente Imaginada Ten en cuenta Que las conversaciones Internas Que uno tiene Lo hace Con cosas imaginadas Que cuando tú Hablas mentalmente Con tu madre Eso no es exactamente Como tu madre es Es como tú Te la imaginas Que es Que es lo mismo Le pasa a tu madre Cuando habla mentalmente Contigo Por cierto Aunque no lo sepa Y es tu madre Que es la que mejor Te conoce Imagínate yo Vamos No tiene nada que ver La Salomé En mi cabeza Entonces Ten en cuenta Que en total Vas a hablar Con gente inventada Cuando habla la mente Pues invéntate a Dios Que más te dan Para inventar cosas Pues invéntate una importante Y entonces Pues le cuentas A esa mente Joder Si estás Agobiado Pues le cuentas Tus agobios Y si estás contento Les cuentas Tus alegrías Y si tienes dudas Le cuentas Tus dudas En definitiva Te sirve Esa práctica Pues para En realidad Para hablar contigo mismo Honestamente Porque si no A tu madre Le vas a mentir A ti misma Te vas a mentir A tu padre Le vas a mentir A tu amigo Le vas a mentir Porque vas a Porque vas a caer En el juego Del ego Pero si te pones Como delante de Dios En presencia de Dios ¿Eh? Que es Que es un acto Es como el yoga ¿No? Es una postura psíquica En realidad Simplemente te pones En presencia De 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 la conciencia ¿Eh? Porque en realidad Esa conciencia Está ahí Es decir Que no Que tú no Que tú no Percibas Yo que sé Que podríamos decir Que tú no percibas Por ejemplo Los perros Oyen cosas Que los humanos No Que tú no Lo percibas No quiere decir Que no esté allí Esa vibración Y todo es conciencia O sea que en realidad Una de las cosas Que te lleva a aplicar Esta disciplina Es que al final Te das cuenta De que hay vida Más allá de tu piel Porque Vivimos con una especie De certeza De que la vida La conciencia Acaba donde acaba Nuestra piel Porque luego ahí ya Ya no hay conciencia Bueno Pues entonces Buenos días Día Que es No más que eso Mientras te duchas Te vistes Y te arreglas Te pones en ese estado De Estoy empezando el día Y te pones Lo más en presencia De Dios posible Hablas con Dios Te vistes Como si te estuviera Viendo Dios Vestirte Te centras En tu corazón Te centras En lo que siente Tu corazón Te centras En el sentir Te pones en estado De bueno El día al día Es decir Haces un esfuerzo Consciente Por levantarte Con el pie derecho Y Llevas tu atención Una y otra vez Hacia todo lo positivo Y todo lo bueno Que te rodea Que va desde El hecho De que tengas Agua caliente Hasta el hecho De que te puedas Tomar un café caliente Hasta el hecho De que tengas Una cama Donde dormir Porque esa es La realidad Tú cada día Has tenido Desde que naciste Una cama Donde dormir Un desayuno Que comer Y tal y tal Y cual Toda tu vida Pues Lo normal Es que lo sigas Teniendo Pero le puedes Decir gracias Cada día Que lo tienes Entonces Desde ese punto De vista Lo que estás Es limitando La solución De cualquier problema En el que te encuentres A lo que tengas Que hacer hoy Que es en realidad En el único sitio Donde puedes hacer algo Y por lo tanto Trayendo Tu mente Y tu atención Al aquí Y a la hora Desde que te levantas Por la mañana Una vez que te has vestido Y que ya estás vestido Digamos Este es el El buenos días Al día Una vez que te has vestido Haces La primera Técnica De la mañana Que es el Tratac La de la vela Entonces La mejor manera De hacer el Tratac Es de la siguiente manera La esencia Del Tratac Es Ponerte una vela A la altura De los ojos Como hicimos aquí Os acordáis En un cuarto Lo es evidentemente oscuro Mientras más oscuro Mejor Mientras mayor Sea el contraste Es decir Si te pones La llama de la vela Sobre un fondo negro Por ejemplo Mientras mayor Sea el contraste Mejor Te pones la vela A la distancia De Que la puedas encender Estirándote Para entendernos La justa De la distancia Un poquito más lejos Un poquito más cerca En función de tu vista Más hipermétrope Más Con la edad La vas alejando La vas alejando Y ya llega un momento Que ya Te tienes que poner Las gafas Idealmente La haces sin gafas A no ser que Efectivamente Que ya Es que sin gafas No te sirve Y Y entonces Enciendes la vela Y entonces El proceso es Lo primero Te sientas O sea Lo primero Es sentarse En la silla Bueno Enciendes la vela Y a continuación Puedes hacer pranayamas ¿Eh? Y entonces haces pranayamas 4, 16, 8 Y puedes Después de las pranayamas O antes de las pranayamas Según te cuadre Lo puedes poner antes O lo puedes poner después Puedes hacer Si quieres Una oración Si quieres Y te cuadra ¿Qué es una oración? Pues una oración Es como Desde que te has levantado Por la mañana Llevas Procurando Hablar con Dios Eso ¿Cómo ¿Cómo se come esto? Pues tú Estarás duchándote Y a la que te descuides Estarás hablando Hablando con Emilio A la que te descuides O con el juez O con El socio A la que te descuides Y entonces Cuando te descubras Hablando con Emilio O con el juez O con quien sea Lo que le estabas contando A Emilio Se lo cuentas a Dios Ya verás Como la mayor parte De las veces Cuando se lo vas a contar A Dios Te das cuenta De que no tienen Nada que contarle Porque estaba contando Una mentira Y claro Él ya lo sabe Que es una mente Omnisciente Y no se la puedes contar Con lo cual Descubrirás La cantidad De engaños Que uno se hace A sí mismo De esa forma Tan inconsciente Sin que Sin darte ni cuenta Te estás Toreando a ti mismo Por eso dicen Que el pequeño yo Tiene El colmillo Siete veces retorcido Es un animal astuto Con el colmillo Siete veces retorcido Porque te sabe Engañar Con muchísima facilidad ¿Se ha entendido Lo que he dicho? Bien ¿La oración qué es? Pues la oración es Como has estado Digamos Dirigiendo tus pensamientos Hacia Dios De alguna manera Pues le diriges Los pensamientos A Dios En dos o tres frases En dos o tres frases Te obligas a concretar Es decir Eres económico Por dos razones Porque quieres Concretarte contigo mismo Sobre qué es lo que te pasa Y luego porque Dios Joder Tiene que andar Escuchando las oraciones De todo el mundo Y no puede estar Demasiado tiempo Contrisa Contigo tampoco Hay que ser económico Y entonces Pues lo pones En tres o cuatro frases Dices Lo que sé Imagínate Tengo Estos pensamientos Que no me dejan En paz Por ejemplo Si eso es Lo que te está ocurriendo Pues tengo Estoy pensando Esto todo el rato Y esto no me deja En paz Ayúdame Por ejemplo Ahí lo has dicho En En una frase Y una palabra Ayúdame con esto Y entonces Pues Haces tu oración Y después Y después de tu oración Los pranayamas O Si has hecho Los pranayamas Antes Pues ya Abre los ojos Mira la vela Durante tres o cuatro minutos ¿Cómo miras la vela? Pues te quedas Simplemente dejas Que tu mirada Se pose en la vela Es decir Sin concentrarte Sino simplemente Dejas que tu mirada Descanse en la vela De la misma manera Que cuando Estás mirando La chimenea De 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 una chimenea No No te has quedado No sabes Que una chimenea Que te quedas mirando La chimenea Y Y tú te da igual Porque estás mirando La chimenea Y entonces Dejas tu atención Estás reposando En la chimenea Vuelve a la chimenea Una y otra vez Y sí Tienes pensamientos Pero Estás ahí Tan a gusto Viendo la chimenea Bueno pues Lo mismo haces con la vela La vela es Una chimeneita pequeña Es Una llama Es más estable Está más quieta Y es parte de lo que busca La meditación Generar esa quietud Pero al fin y al cabo Es una llama Y si te quedas mirándola Con esa actitud Verás que tiene Un interior Mucho más De este color Un otro exterior De otro color Y que Tiene una parte Más roja arriba Y luego distintos Tonos de amarillos Y luego esto Y además Se producirán Efectos visuales Es decir De repente Puedes ver Como un aura Alrededor de la vela O se puede oscurecer El fondo Y luego aclarar Tú dejas que Todos esos cambios Se produzcan Porque es tu chimenea Tú estás viendo Tu chimenea Y estás dejando Todos los pensamientos Pasar Porque en realidad Dejas que tu mente Vuelva una y otra vez A la vela Simplemente Tú Vuelves una y otra vez A la vela Te dices a ti mismo Ahora mismo Lo único que existe Para mí Es esta vela Porque de hecho En ese momento Y con tu apagado Lo único que existe Para ti Es esa vela Y entonces Pues nada Dejas que tu mente Repose una y otra vez En la vela O vuelva una y otra vez En la vela Acordaros Sin molestarte Porque la mente Ande pensando cosas Es decir Como decía Thomas Keating En el vídeo este Tienes que contar Con que va a haber Pensamientos Muchos pensamientos Todo tipo de pensamientos Y los recibes a todos Con una sonrisa ¿No? Sin molestarte Simplemente Los ignoras Porque Para ti ahora Lo único importante Es la vela Y así estás Tres o cuatro minutos Aprox A lo mejor El primer día Quieres mirar el reloj Para ver si llevas Un minuto o tres Pero luego Tú más o menos Sabrás Después de esos Tres o cuatro minutos Cierras los ojos Y entonces Haces el acto Con los ojos cerrados Con los párpados cerrados Haces el acto De mirar hacia adelante Como si miraras Hacia adelante Pero con los párpados cerrados O sea Haces el acto De mirar Como si quisieras mirar Y entonces Verás La imagen Pues retiniana De la vela Que será un puntito De distinto tamaño Distinto color Puede llegar a ser Una imagen perfecta De la vela Como una foto El caso es que tú Te quedará algo En la retina Que estará Inicialmente Situado en el centro Porque es justo Donde está la vela Entonces tú Lo único que tienes que hacer Es seguir mirando Al centro Porque mientras Mires hacia el centro Esa imagen Se va a mantener En el centro En cuanto Dejes de mirar Al centro Esa imagen Se va a mover Se va a mover Para un lado O para otro Para arriba Para abajo Y la manera De mantenerla En el centro No es seguirla Con la mirada Sino seguir Mirando al centro Porque si tú Sigues mirando Al centro La imagen Postretiniana Volverá a centrarse Y entonces Lo que haces Es mantener La imagen Postretiniana Lo más centrada Posible En esa imagen La mente Puede proyectar Imágenes De la misma manera Que estás mirando Las nubes Y ves a un enanito ¿No? Que todo Nos ha pasado Pues tú En esa imagen De repente Puedes ver Una cara Un paisaje Una montaña Que son cosas Normales Que hace la mente Porque simplemente Pues Le proyecta algo Y entonces No le da ninguna importancia Tú simplemente Mantienes Esa imagen En el centro Lo importante Es que la mantengas En el centro Eventualmente La imagen Esa Desaparecerá Cuando desaparezca Tú sigues Con los ojos Cerrados Y sigues Mirando Hacia adelante Como si quisieras Ver la vela O como si quisieras Ver lo que hay En tu entrecejo Pero con los Párpados cerrados Y lo normal Es que El punto O esa imagen Reaparezca A lo mejor De distinto tamaño De distinto color Y volverá A reaparecer Y entonces La sigues Mirando Y tú sigues Haciendo eso Hasta que la imagen Desaparezca Por completo Que es que Ya no la ves Enfrente Y además Que algo en ti Te dice Bueno Pues ya voy a mirar La vela otra vez Y entonces Vuelves a mirar la vela Otros tres o cuatro minutos Cada ciclo De mirar la vela Mirar el punto Son entre Cuatro Y diez minutos Dependiendo De cómo estés Ese día Los días Que la mente Está más revuelta El punto Dura mucho menos tiempo Los días Que la mente Está más Aquietada El punto El punto Te puede durar Muchísimo tiempo Tanto Como que Miras una vez La vela Y luego Ya estás viendo El punto Hasta que Ha pasado la media hora Entonces Bueno Tú procuras Depende Tú ya lo ves Tú Algunas mañanas Pues a lo mejor Haces tres ciclos De mirar la vela Mirar el punto Otras haces dos Otras haces uno Y otras haces cuatro Depende En total Una meditación A partir de los quince minutos Está bien Y hasta los treinta minutos Como máximo Y el tamaño ideal De una meditación Para una persona Con ocupaciones Y tal Es veinte minutos Veinte minutos Por la mañana Y veinte minutos Por la tarde Y entonces Ese es el tratak Y esta disciplina Implica Que lo que se dice Empezar el día De enfrentarte A la batalla De la vida Empieza Después del tratak Antes del tratak Estás contigo mismo Como quien dice Te has terminado De despertar Te has terminado De vestir De prepararte Te has puesto En presencia De Dios Has digamos Hecho tu tratak Has hecho tu oración Has hecho tus pranayamas Y ahora sí Ya Salgo con el camión Entonces A partir de ahora Empieza Mi día Mi batalla De la vida Para entendernos Hasta ese momento Estás en el campamento Todavía Que es una manera De entendernos Porque estás en el campamento Acabas de salir De la cama Todavía No has cogido el camión Como quien dice Por cierto Tú Tienes alguna actividad En estos momentos Ninguna Bueno Tú sabes Cuál es la mejor receta Para volverse loco No hace nada O sea Tú Como parte De tu terapia Es Actividad 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 Pues mira Si tienes horas Yo si quieres Te vienes aquí De voluntaria Y no No paras Te tengo aquí No puedo conducir Te tengo aquí Sin parar Pero actividad Pues tienes que buscarte Actividades Tienes que buscarte Actividades No hay No hay nada Peor Para la salud mental Que no tener nada Que hacer Porque entonces Empiezas con la cabeza Ping y ping O a ver Telecinco O a llenarte La cabeza De tonterías Y entonces Eso es Eso es criminal Vamos Eso es Veneno puro El año pasado El verano Al principio del verano Cuando empezó Justo el confinamiento Hice un huerto Y la verdad Es que me ayudó muchísimo Pero este año Ni lo he tocado O sea No me he sentido Ni con fuerzas Bueno pues tienes Que actividad Actividad Tenemos que Que si tú Como no puedes Pues por eso te digo De voluntaria Nada me la traes aquí Que nos lleve el huerto aquí Si si Ya pongo yo a uno Con un látigo No hay problema Me pongo música Y no hay problema Venga Y entonces Bueno pues empieza el día Que quiere decir Que empieza el día Y tienes tus actividades Y entonces Eso son Las acciones Entonces Claro No tener Algo que hacer No tener Donde Actuar Es Claro Algo que Es importantísimo En tu caso Es parte De la disciplina Es decir Te tienes que poner Con el huerto O con algo Que te guste hacer Algo habrá Que te guste hacer O puede ser Yo que sé Te puedes poner Mira Te puedes apuntar Porque eso es Lo ideal Es apuntarse a cosas Te puedes apuntar A un curso Con toda seguridad De estos que dan Gratis además Las instituciones De No decías Que se te daban mal Los ordenadores Pues En el mundo En el que vivimos Dentro de nada El que no maneje Un ordenador Vamos Ni la declaración De Hacienda Va a poder hacer O sea que Pues apúntate A un curso De estos Ya acabas de rellenar Unas cuantas horas Búscate Actividades Búscate ¿Por qué no puedes Conducir? Por la medicación Por la medicación Pero tanta Tantas tomas Como para no poder Llevar un coche Y aparte Porque no tengo Medicación también Para epilepsia Ah Que te dan Ataques epilépticos Si de momento Bueno Pasaría 9 meses 11 meses Que no Pero Que no te han dado Pero Toda la medicación Pero nunca te dieron antes Te han dado Últimamente O te venían No Hace ¿Qué hace ya? 5 años Que me dio el primer Pero fue a partir De todos estos Acontecimientos Que os ocurrieron ¿O te vino? Sí, sí No, no, no Fue por ahí Fue por ahí Bien, bien O sea Que fue como consecuencia De toda la Sí, sí Todo el jaleo Y el estrés De la empresa Y de todo Y el problema es eso Pues la medicación Que tengo ahora Antidepresiva Es No puedo O sea Bajo ningún concepto Claro Pues es que tal También es una limitación Esa Pero que tú Viviendo en un pueblo Sí Ya te digo yo que sí No puedo moverme A ningún sitio Pero Y tú Si Y tú te ves en un coche Y te ves que no vas a saber conducir Sí Sí, sí Yo creo que sí Porque el tema de no conducir ¿Qué es? Porque te vaya a dar un ataque epiléptico No, no, no No porque hace tiempo ya que no me da Por prescripción médica Por prescripción médica Que te han dicho que no conduzcas Claro Si pasa algo Se le cae el pelo Exactamente Si está medicada Si está medicada Si está medicada Si está medicada Y conduces Se te cae el pelo Si pasa algo Sí, sí Claro No sé si me explico Sí, sí No, no Te entiendo No Pero claro Es que los médicos son la osa Ya, pero bueno Porque te arreglan el dolor de un dedo Y te generan un dolor de cabeza a cambio Sí Es decir que claro Y no te pueden bajar la dosis a dosis donde uno pueda conducir En el momento no Bueno, obviamente lo de las dosis tendrás que negociarlo con el médico Pero tendrás que ir reduciendo Porque claro No te puedes decir No, es que ya no voy a poder conducir jamás en la vida Pero tendrás que ir disminuyendo Sí Entonces, bueno Pues tú Y claro Y entonces Claro Es que si estás en un pueblo Sí ¿En qué pueblo es? Volgues Volgues Estoy a 8 kilómetros Bueno Largos Bueno 10 más o menos De grado Pues vas a tener que ponerte de actividades Pasear Huerto Cosas que puedas hacer en Volgues En eso estamos Ya estamos en ello Estamos trabajando Cosas que puedas hacer en Volgues Que seguro que hay cosas que puedas hacer en Volgues Incluyendo algún cursín o alguna cosa que hay allí No, allí no hay nada No hay nada No, es un pueblo en Chiquitín No hay nada Claro Bueno Pues te digo Que te tienes que desplazar O a grado Que bueno Pues si no En Oviedo En Oviedo Obviamente tienes ya de todo Bueno Y tienes autobuses y tal Bueno Tú organiza No hay nada Estamos perdidos No hay autobuses La montaña 50 metros Que empiezan las sendas De la montaña No hay nada No hay nada Es lo bueno y lo malo Que tiene Estás de monje Entonces Dice Está usted aquí en el monte Y dice Además no puede salir Sí Porque podría ir a caminar al monte Pero no puede ir sola Claro Podríais a caminar al monte Pero no puedes ir sola Sí, exactamente Porque se convulsiona No la encontraría No puede estar sola A ver Yo creo que una opción para ella sería Nadie que hace todo esto No vamos Yo te hablo desde mi experiencia Es enfermera Y haber utilizado O sea Lo primero son las actividades De autocuidado Hacia ti misma Eso es Pensarías Sí, que no hubo Hacetismo Entonces son cosas Y que vas a poder hacer En casa O sea Queriéndote a ti misma Porque bueno Entiendo que es tu marido Y tienes un soporte ya Importante No sé si tienes familia o no Sí, tenemos un niño de tercer año Entonces hay veces Que hasta Tener que No ponerse Mira, me tengo que duchar Después de que hago mi trata Y me doy mi ley Buen desayuno Desayuno después O me voy a marcar Unos ejercicios en casa Te hablo porque yo Muchas cosas las hago en casa Un poco Y eso a lo mejor Sí que tiene que ser online O un ratito de lectura Que me produzca algo bueno ¿Sabes? Una buena lectura A lo mejor eso Ramos Sí que te puede Claro Ahí exactamente Tienes Las cuatro acciones de casa Porque esas son Son actividades Claro, claro Sí, sí, sí La cocina La bombia Obviamente Todas las labores del hogar Son actividades Como si fuera un horario del cole Porque te hace no tener que pensar Tú te levantas Como dice Ramón Esto que está diciendo Que es ya Desde nada más que abrir los ojos En vez de pensar Claro Es como seguir un horario Efectivamente Te pones una disciplina Entonces te pones la disciplina Y la haces Y bueno Pues las acciones Obviamente Todas las del hogar Está clarísimo Es decir Todo lo Como está muy limitada A realmente Cuando está chungo Es que ni eso Lo ves tan claro Ramos Ni eso Ni la ducha Ni las Nada Entonces ¿Cuál es el clínico Que quieres estar en la cama Y olvidarte de todo Las nueve Venga Claro Pues por eso te digo Un horario Que te tienes que poner Las actividades del día O sea Que tienes que La disciplina es Y esto hay que obligarse Y hay que obligarse Porque hombre Uno puede estar fatal 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 Pero si hay algo Dentro de ti Como lo hay Porque si no No estarías aquí Que está diciendo Yo quiero salir de esto Pues tiras de ese De esa parte de ti Que quieres salir Tiras de eso Y esa Obliga al resto De las partes A obedecer Y entonces Empiezas O sea Si tú Haces esto Cada mañana El resto Te va a ser muy fácil Y esto es agradable De hacer Porque Y además Pues estar en presencia De Dios Siempre es Estar en un sitio Seguro De alguna manera Porque en presencia De Dios Eso será lo que más Me cuesta Soy atea Bueno Me cuesta imaginar Eso Bueno En presencia De Dios Quiere decir En presencia De eso Que existe Que ha hecho posible Que tú existas Para que tú existas Te acuerdas Del hilito ¿No? Lo que hablamos Sí Hay que tirar Del hilito Luego Las leyes Que gobiernan El movimiento De las cosas Que gobiernan Que esto se cae Para abajo O sea Las leyes De la naturaleza Que gobiernan Las cosas Te han construido En 13.700 millones De años Bueno Pues esas leyes Tienen que ser Lo suficientemente Más listas Que tú Que te han construido Porque ni siquiera Sabes cómo Estás construida Porque no tienes Ni puñetera idea De cómo funciona Esto Ni cómo funciona Lo otro Y sin embargo Esas leyes Te han construido Pues Imagínate Que hablas Con esas leyes Porque esas leyes Pues Son tan listas Que te van a entender Bueno Son los Tan listas Que te han fabricado Como no te van a entender Entonces Pues hablas Con esas leyes Es decir Que no hace falta Ser creyente Tú hablas Con la conciencia Con eso Que hay En la naturaleza Esa sabiduría Que tiene la naturaleza Que es capaz De construirte a ti Y de poner Todas las estrellas En el mismo sitio Todas las noches Te quiero decir Que La casa La tiene ordenada Por lo menos Claro Lo que pasa No lo sé Corréjeme Si me equivoco Han Pero Hay veces Que hay personas Que están En ese momento De su vida Donde La lucecita La tienen ahí Por niebla Y no terminan De ver Por eso Puede ser que ya Eso Necesite como Esa chispita Esa primera chispita Y sobre todo Desde el amor Como siempre dice Ramón Sin los juicios Sin los juicios Es decir Que hoy me sale peor Que digamos Que me sale peor Es un juicio Pero que hoy parece Que ese pensamiento Que bueno Compré yo mañana Vuelvo Y mañana Esto es como cuando Aprende se hace una tortilla Pues el primer día Salen Y luego ya Todas las madres A los 20 años Hacen unas tortillas Muy buenas Pues esto es así Y el primer día Cuesta un montón verlo Pero sí que es verdad Que tú despacito Y despacito ¿Por qué? Porque te quieres Y es un derecho Ser feliz Entonces como es un derecho Ser feliz Pues yo mañana Lo vuelvo a intentar Efectivamente Estoy aquí otro día Muy bien contado por Alice Y como todos Estamos todos En el mundo Además Y en definitiva Pues haces tu buenos días Día Y tu trata Y hablar con Dios Lo haces como te dé la gana Pero lo haces Porque como vas a hablar Pues Pues hablas Diriges Diriges esos pensamientos A Dios Y te sorprenderá Que poco a poco Descubrirás Que efectivamente Que hay conciencia Más allá de tu piel Y que Esa conciencia Se entera De lo que dices Y de lo que pides Y te contesta alto y claro Para que no tengas duda Es decir Lo descubrirás Lo descubrirás Y dirás Ostras Pues es verdad Hay vida más allá de mi piel Porque está todo vivo Es una certeza Que tenemos De que la vida No existe Fuera de nosotros Pero está La vida Es lo único que hay No existe otra cosa Más que vida Bien Y entonces Al final Tienes Acciones Pensamientos Una vez que empieza Una vez que empieza el día Sentimientos O lo que sientes Digamos Las acciones Y esto vale para todo el mundo Lo voy a enfocar un poco en ti Pues tú te tendrás Que poner Un horario Gentil Si quieres Para que Te sea fácil Cada día Pero te pones un horario Y dices Pues de Pues no sé De 12 a 1 Toca Hacer la comida Haces tú la comida 12 a 1 Hacer la comida Bien Pues ya tienes ahí Una práctica Hacer la comida ¿Cómo vas a hacer la comida? Pues olvidándote De la que Que la quieres tener hecha Olvidándote De todo Simplemente Haciendo la comida Mira Tú sabes Cuál es la mejor Representación De Dios Para que Le ofrendes Esa comida Emilio Y tu hijo Son dos representaciones De la divinidad De la consciencia Claramente Pues son conscientes Y entonces Pues Como Vas a hacerlo Como una ofrenda Para ellos Sin preocuparte De que esté hecha Sin Sin Buscar el resultado De que te salga bien Sino simplemente Te vas a concentrar En esas patatas Que vas a pelar O en esas Costillas Y tal Y vas a pelar Las patatas Y vas a notar Las patatas El olor de la patata Y vas a poner la patata aquí Y te vas a dar Todo el tiempo del mundo Para hacer esa acción Pero la vas a hacer Metiéndote en la acción De tal manera De que La mente estará pensando Y tú la volverás a llevar A lo que estás haciendo Estás pensando Y tú la llevas A la patata Y cuando estés Con Las costillas A las costillas Y cuando estés Con el sofrito La llevas al sofrito Una y otra vez Por mucho que se vaya A algún sitio La llevas al sofrito A como huele el sofrito A Al color que tiene el sofrito Y vuelvo Pum pum Y estás así Hasta que termines la comida Y la dejes preparada Y esa es Tu acción karma yoga Del día Por ejemplo Tú te pones Te pones una pequeña agenda Como Porque Las personas que salen Fuera a trabajar Pues eso lo tienen más fácil Pues ya les ponen la agenda Pero tú Pues te la pones Y te pones Bueno de 12 a 1 La comida De tal y tal hora Pues voy a hacer Que lo puedes hacer Cada día Y decir Bueno yo voy a dedicar A las acciones hoy El chalón Voy a hacer el chalón La comida Y Yo que sé Y voy a ordenar Este cajón Y eso Para ese día Y te lo organizas Y lo que haces Es que Le enseñas A tu mente A actuar De esa manera Le enseñas A tu mente A olvidarse De lo que quiere De resultado De la acción Que es Que terminar la comida O que quede O que quede muy bien Y le enseñas A la mente A meterse En la acción Y a Volver su atención A la acción Que está realizando Una y otra vez Una y otra vez Y a hacerlo Dándote por entero En la acción Y lo haces Digamos Cada semana Pues te vas poniendo Acciones Para hacer así A comida El tal Y en no sé cuántos Y te lo pones Como parte De tu disciplina Si lo vas haciendo Cada día Llegará un momento Que la mente Por sí sola Empiece a actuar así Con todo lo que hace Porque la mente Se da cuenta Aprenderá Que obtiene Más satisfacción Actuando así Que buscando el resultado Y como la mente Se apega Por el mecanismo De la satisfacción Pues Poquito a poco Sin que De manera Imperceptible Para ti Lo que pasa Es que poquito a poco Cada vez Sin tú pensarlo Y sin tú Ponértelo Como obligación Cada vez más Cuando estás haciendo algo Solo estás a ese algo Y Y Y Se te ha olvidado Que lo quieres tener hecho Y todo Solo estás A como suenan Las judías Cuando las estás cortando Y el olor que sale Y no 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 ves otra cosa Y te aseguras De que están todas cortaditas Bien y tal Y entonces Bueno pues tú Vas haciendo eso Con las acciones Y lo vas haciendo Poquito a poco Con los pensamientos Los pensamientos Es lo que más Traslatada A ver Eso sí Para los pensamientos ¿Qué hacemos con los pensamientos? Bueno Desde que nos levantamos La mente está Y entonces Bueno pues Hay que Digamos Uno tiene que ser práctico Y decir Vamos a ver Son 16 horas Pensando Son 16 horas Oyendo el canal este Que no hay quien lo aguante Eso lo hacen como tortura En los centrales De inteligencia Te les ponen Les ponen Una canción Una y otra vez Una y otra vez Hasta que nos cuentan más Y es que es una tortura Lo de Lo de los pensamientos Y entonces Bueno pues con la mente Hay que Primero Darle buenos alimentos Es decir Lo primero que uno Tiene que tener claro Con la mente Es que Y sobre todo Si la mente Te está dando la lata Es como la Es mucho más importante Cómo alimentas la mente Que cómo alimentas el cuerpo La gente Es en paranoia Con las lechugas Y no se pregunta Que las dos horas De Telecinco Son bastante peor Que Que el entrecot Que se han Quitado de su dieta Y entonces Hay que tener mucho cuidado Con cómo alimentas la mente Y entonces Cómo alimentas a la mente Bien Bueno pues primero Si le metes cosas a la mente Cosas de calidad Literatura de calidad Hay libros ¿Te gusta leer? Sí Bien Pues literatura de calidad Tienes Desde clásicos Hasta contemporáneos Tanto españoles Como traducidos Un montón de novelas Y de libros Y de autores Desde Cortázar Pasando por El ¿Cómo se llama este? Que cuenta Joder Este argentino Mujica Lainez No Pero este Borges Cortázar Borges García Márquez Es decir Tienes un montón De los De por aquí Este gallego Este De libre ¿Cómo se llamaba? Este Que era un Sí El premio Nobel El premio Nobel este Que fue senador Camilo José Cela Camilo José Cela Miguel de Libes Tienes un montón de novela De literatura buena Que la literatura buena Es muy espiritual Porque te saca historias de la vida De la interpretación que hacemos de las cosas Es decir Entonces Pues por ejemplo Te lo puedes poner como tal Bueno pues Como me gusta leer Pues voy a empezar a dedicarle Media hora Una hora A leer A leer una novela Y te pones Pues media hora Una hora A leer una novela A nivel general Tienes que tener cuidado Con cómo alimentar la mente Es decir ¿Qué le metes a la mente? ¿Qué es lo que consumes? De material para la mente Telecinco Televisión La televisión Hombre Cine bueno Que lo hay también Puedes ver cine bueno Pero la televisión en general Es Bastante tóxica Las noticias Hombre Te interesa estar al día Pero casi es mejor leerlas Que verlas Entonces Los pensamientos Primero Alimentar a la mente bien Literatura Filosofía Poesía Un poco dentro de los gustos Si a mí me gusta el deporte Pues fue una buena entrada Dentro de los gustos Exactamente Es decir Si me gusta la cocina Pues Efectivamente Que Pero bueno Deporte sería más el cuerpo También Es decir Estaría dentro de las acciones De mover Dentro de tus acciones Oye A lo mejor Dices Pues mira Me voy a hacer 15 minutos De gimnasia O 10 minutos De gimnasia Al día Y te pones Un Y te pones Un Anda que no hay Hay una Una chica Que lo hace por zoom De aquí Que yo os pongo en contacto Con ella Muy maja ¿De Asturias? Si si De Castrillón De Castrillón Es muy amiga De mi hija Y va Y va En la plataforma Va a dar clases También En la plataforma Y tiene unos cursos De fitness ¿No? Pero Que está muy bien Es una chica Muy maja Joven Tendrá 30 y pico de años Ha estudiado educación física Y Y está muy alta Y es una chica Muy sensible Muy maja Y tiene Todo tipo de Cursos De De mantenimiento De no sé cuánto De esto De lo otro Bueno pues te pones Un poquito Puedes hacerlo desde casa Seguramente Si si por zoom No no Está pensado para que Te conectas por zoom Y ella te va llevando Los ejercicios A los alumnos Y te pones delante De la pantalla Venga y ahora Así Asá Así Te ponen la música Ahora por zoom Ahora el gimnasio Te lo vas Por zoom Bien Otra cosa importante Con los pensamientos Estar atento Estar atento A el juego Que hay Entre los pensamientos Positivos Y negativos Esa es la esencia Equilibrar Pensamientos Positivos Con negativos Para eso Uno tiene que tener Estar atento A lo que está pensando ¿No? Entonces Estás atento A lo que estás pensando Y entonces Cuando te ves A ti mismo Pensando negativamente Sobre algo Que lo distingues Que es un pensamiento Negativo Porque te va a contraer Porque vas a O apretar los dientes O a fruncir el ceño O a encoger los dedos De los pies O algo así O a encoger los puños O Te va Te vas a contraer Y entonces pues Miras el pensamiento Entonces pueden pasar Dos cosas Lo ideal es que mires Ese pensamiento Y entonces Ponle que estás diciendo Estás pensando Es que esto es una mierda Y estás pensando La situación En la que estás viviendo Es que vivir Esta situación Es una mierda Lo ideal Es Que tú cojas Y te preguntes En ese mismo instante Bueno Y esta situación Que he aprendido Que me ha traído De bueno Y lo encuentres Pero a veces Estamos tan apegados A esta creencia Que esa manera De hacerlo Te cueste Te aseguro Que lo hay Y te aseguro Que eventualmente Lo verás Inmediatamente Y si te pones A pensar en ello Lo encontrarás Pero Cuando esto No sea posible Cuando tú No puedas Digamos Ver el lado positivo De eso negativo Que estás viendo Ver el lado positivo De lo mismo Lo que lo haces Es que lo sustituyes Por cualquier otro Pensamiento positivo Y si no lo encuentras Pues llevas 20 segundos Pensando que esto Es una mierda Tírate 20 segundos Repitiendo mentalmente El mantra Por ejemplo O empieza a repetir El mantra Y busca algo bonito Y lo miras un rato Mientras Es decir Que puedes Simplemente Cambiar Quitar la atención De ahí Para llevarla A otro sitio O Haces pranayamas Haces pranayamas Y a continuación De hacer pranayamas Pues Cambia El de posición Y haces Lo primero Que se te ocurra Por ejemplo Te descubres Te descubres A ti misma En la silla En 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 ¿Cómo se dice? En En rumbo De Colisión Que empieza Por qué tal Porque ya te lo reconoces Rumbo de colisión Quiere decir Rumbo de no sé qué Paras Te das cuenta Paras Pues hasta mirar el reloj Porque Si te acostumbras A mirar el reloj Te acostumbrarás A ver los tiempos O sea Al final Vas a domar A un animal Que es el animal Humano Que está En tu cabecita Que Se te Se te ha Desdomesticado Y vas a tener Que domesticarlo Te das cuenta Paras ¿Qué quiere decir? ¿Cómo paras? Respirando Cuatro Dieciséis Ocho Entre que respiras Contando hasta cuatro Mantiene la respiración Contando hasta dieciséis Y expulsas Contando hasta ocho Ya no estás dándole vueltas Porque estás Estás ocupado Contando Cuatro Dieciséis Ocho Te haces unos cuantas Cambia de posición Estabas sentado Te levantas Por ejemplo Estabas de pie Te sientas Estabas mirando para allá Te pones mirando para allá Y lo primero que veas Que puedes hacer O que te salga a hacer Vas y lo haces Por ejemplo Ves Esa silla Que tiene eso ahí Dice Mira Pues esto Esto a guardar Entonces lo voy a doblar Vas y lo haces Lo voy a doblar Lo doblas Lo llevas al armario Llevas lo otro A no sé qué Te pah Ves que la silla Necesita alguna limpieza La limpias y tal Y entonces En el acto de hacer eso Le has Le has toreado al toro Bien Y has empleado Más o menos Un tiempo parecido Al que les estaba dedicando Al pensamiento negativo Otro Otra manera de hacerlo Los juicios rápidos Cada vez que tu mente Esté juzgando A cualquiera Que esté juzgando Tu mente Mira a ver Como tú Eres también eso Y entonces Eso genera Una respuesta Empática Es decir Los juicios rápidos Cada vez que la mente Dice Fulanito Es Pues mira A ver Como yo Soy He sido Eso mismo Si tú Haces eso Cada vez Que tu mente Hace un juicio Rápido Si tú Haces eso Cada vez Y que Cada vez Que tu mente Piensa El arrogante De Miguel O el gilipollas De no sé quién O que ves Una cualidad Fuera Que te genera Un juicio Y un Ligero rechazo O un rechazo Y tú Cada vez Te miras Y si te miras Honestamente Verás Esa misma Cualidad En ti Si no No lo hubiera Reconocido Y eso Lo haces Y lo haces De forma Continuada Durante Ya te digo yo Que no muchos días No te hacen falta Muchos días Durante Dos o tres semanas Si por ejemplo Ahora en septiembre Cuando introduzca Esta práctica Lo haces Así Dos o tres semanas Descubrirás Que la mente Deja de hacer Juicios rápidos Llega un momento Que Tú ves a la gente Y no se te ocurre Pensar O juzgar De ninguna manera Le ves Pero no No le asignas Como mucho El nombre Y a veces Se te olvida Entonces Esta es una práctica También Importante La otra es La de las cuatro Preguntas Te acuerdas De aquella No Las cuatro Preguntas Es esto Verdad Es esto 100% Verdad Cuando me creo Esto ¿Qué pasa? Si no me lo Si no me creyera Que esto era verdad ¿Qué hubiera pasado? Y no sé Verdad No sé la verdad Lo contrario O te acuerdas Pues las cuatro Preguntas Es Si te enganchas En algo O sea Si 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 te enganchas En algo Básicamente Lo coges Y Lo escribes Y Normalmente La gente Se engancha Con alguien O con una situación O con Tal ¿No? Y entonces Pues tú pon Todo lo que Todo lo que tú Piensas Que De esa persona O de ese De esa situación O lo que sea Fulanito Vamos a poner El ejemplo De alguien Que es con Lo que normalmente Nos enganchamos Fulanito Debería O no debería O no debería Y escribes Toda la lista Toda la lista Y lo primero que haces Es descargarte Lo escribes Lo escribes Con un pensamiento En la parte De atrás De la cabeza Que es Estoy descargando Toda esta mala leche Que me salga Que me sale Para deshacerme De ella Pero primero Le das salida Intentar Inhibir La mala leche No sirve Para nada Inhibir No sirve Para nada Inhibir Lo que hay Es como una olla Presión Lo que haces Es Hundir Es como Guardar la mierda Debajo de la cama O debajo de la alfombra Que no No arreglan nada La mierda sigue ahí Entonces Lo primero que haces Es con ese pensamiento En la parte De atrás De la cabeza A ver que esto no No pasa Ahora Primero Lo escribes Es decir Descargas Toda la frustración O el enfado O el enganche Que tengas ¿Eh? Puede ser una persona Puede ser una situación Puede ser lo que sea ¿Eh? Puede ser el otro Que te engañó Pues pum 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 Lo escribes todo Segundo Con ese pensamiento Estoy haciendo esto Para liberarme No para Matar al otro ¿No? Lo segundo Eliges Una vez Lo lees tranquilamente Lees la lista De todo lo que has escrito Y eso ya te llena Un buen rato del día Por ejemplo Si te ves a ti misma Enganchada con algo Primero lo escribes Segundo Eliges De esa lista La que más rabia te dé O sea Lo que más Lo que más Te enciende Lo eliges Esto es lo que más me enciende Y a continuación Le pasas por el siguiente filtro Te preguntas a ti mismo ¿Es esto verdad? Te lo preguntas en estado meditativo Quiere decir que por ejemplo Haces Unos pranayamas 4168 Cierra los ojos Y te preguntas ¿Es esto verdad? Y entonces Verás que la mente Que es la primera Que vas a escuchar Contestar Va a decir Sí Si a la mente Le preguntas Suficientemente bien La mente Será capaz De decir No Pero si se lo preguntas Al corazón Directamente El corazón Te va a decir No Para preguntar algo Al corazón En vez de a la mente Pones la atención En el corazón Para eso Te lo puedes tocar Y preguntas Y dices ¿Es esto verdad? Y escuchas al corazón Y sin palabras Porque el corazón Habla en silencio Te va a decir No, eso no es verdad Pero bueno La otra manera De darte cuenta De que no es verdad Es preguntándoselo A la mente Adecuadamente Sabes tú 100% Que esto tenía Que haber ocurrido De otra manera Sabes tú Lo que has venido A aprender A este mundo Sabes tú Lo que este Ha venido a hacer A este mundo Sabes tú Lo que a la larga Espera para esto Y para esto Tanto como para decir Que esto es un error De las leyes Que gobiernan Esta naturaleza Y yo Que soy mucho más listo Estoy en el acierto Entonces ya Si se lo preguntas Así No A no ser que La mente tuya Se crea que está En el acierto Más allá de Será capaz de decir Que no Si no eres capaz De decir que no Con la segunda pregunta Me llamas Porque quiere decir Que hay un problema Gráfico Bien La tercera La tercera Pregunta es Que te haces En ese estado meditativo Es Oye Y cuando te crees Esto Cuando te crees Esto Cuando crees Que esto es verdad Cuando tu mente Se cree Este pensamiento Que es lo que pasa Y para hacer eso Lo que haces Es que Vas en tu memoria Procurando No elaborar Y sacando Las cosas De la memoria Y te buscas Cuando te crees Eso Te buscas En tu memoria Creyéndote De ese pensamiento Y te buscas En tu memoria Creyéndote Ese pensamiento Estando Por ejemplo Si Ponle que El cuelgue Ese día Es con el que Os hizo El lío En la empresa Que será uno Con el que Te enganche De vez en cuando Seguro Entonces Pues buscas Ese momento Buscas un momento Donde ese pensamiento En el pasado Estaba presente Y te buscas A ti misma Sola Con otras personas Y con la persona Con la que tienes En el enganche Y te buscas En la memoria Cuando yo me estoy Creyendo esto De esta persona Y estoy Sola Y miras En tu memoria Cómo me he tratado Yo a mí misma Cuando me creo esto Cómo me he cuidado Cómo me he puesto Un café Cómo me he vestido Cómo Y entonces verás Que con mala hostia Que verás Mal Y cuando yo me he estado Creyendo esto Y he estado con otra gente Cómo les he tratado Cómo Cómo les he escuchado Cómo me he comportado Y descubrirás Que es mal Y cuando yo me he creído Esto de esta persona Y he estado con esta persona ¿Qué ha pasado? Y verás Que es un desastre también Y entonces haces El ejercicio Que es la cuarta pregunta La tercera es Y cuando me lo creo ¿Qué? Vamos a ponerlo así Y la cuarta pregunta Es Oye Y si yo no me hubiera creído esto Y si yo Mi mente Por lo que sea Hubiera decidido pensar Que esto tenía que ocurrir Porque esta vida Así no podía seguir Por ejemplo Y esto tenía que ocurrir Y gracias a Dios Que ha ocurrido Y que ya he visto Que este es así Y mira Me alegro Te imaginas a ti misma Sin la creencia De que eso No debería haber ocurrido O no debería haberse comportado así Y te imaginas a ti misma Si yo No me hubiera creído eso En las mismas circunstancias ¿Cómo hubieran ido las cosas? Si haces ese ejercicio bien Te das cuenta De que sin ese pensamiento Las cosas hubieran ido mejor Las circunstancias serían las mismas Pero te hubieras puesto el café Más amablemente Hubieras escuchado a tus amigos Más atentamente Y hubieras sabido Enfrentar el problema Que te enfrenta con fulanito Más adecuadamente también Con lo cual El primer Y si no Y si no me Y si Y sin esta historia En mi cabeza ¿Cómo hubieran ido las cosas? Y entonces eso te enseña Que esta creencia No te sirve para nada Sin entrar en si es verdad Si es mentira Si es verdad Si es mentira Te da igual Desde luego útil no es Lo siguiente que se hace Que es darle la vuelta al tema Es Pues darle la vuelta al tema Es decir Coger La creencia Esta creencia Y convertirla en el opuesto Por ejemplo Fulanito no debería haber hecho esto Fulanito no debería ser Egoísta Y entonces pasas a decir Fulanito debería ser egoísta Lo opuesto Y buscas en tu mente En tu memoria Tres ejemplos Donde el opuesto De esa creencia Sea verdad El opuesto puede ser Porque Lo llevas a ti Yo no debería ser egoísta O simplemente Haces el opuesto De la afirmación Es decir Buscas un opuesto El opuesto Uno muy fácil Es hacerlo contigo Es decir Si fulanito Si tú decías Fulanito Fulanito Debería No debería ser egoísta Pues entonces te pones a ti Salomé No debería ser egoísta Y buscas Tres ejemplos Donde En tu vida En tu memoria Donde la frase Salomé No debería ser egoísta Sea verdad Y encontrarás No tres Tropecientos En cuanto te das cuenta De que hay tropecientos ejemplos Lo que te das cuenta Es de que Joder Que Que fulanito No es tu asunto Tu asunto Es Salomé Y que realmente Como dice esta mujer Byron Katie Hay tres Tres asuntos En la vida Los asuntos De Dios Que los asuntos De Dios O sea Que haya primavera Otoño Verano Invierno Que todo esto Funcione Que esto funciona Como funciona Los asuntos Los asuntos del otro Que son Pues oye Los asuntos De Emilio Los asuntos Míos Los asuntos Del otro Y tus asuntos Bueno Pues esto es un hecho Y una verdad Siempre que estás Metida En Los asuntos del otro O los asuntos de Dios Lo vas a pasar mal Porque No son tus asuntos Porque el otro Es el otro Y tiene sus asuntos Y siempre que estés Metida en tus asuntos Vas a estar bien Cada vez que tu mente está Es que fulanita Debería de Pero esos son los asuntos De fulanita Es que debería hacer Buen tiempo Y no está en nubes Este verano Pero esos son los asuntos De Dios Pero si tú estás En tus asuntos Que es en el único sitio Donde tú tienes soberanía Pues estás en un sitio Donde además De que eres soberano Es en el único sitio Donde puedes hacer algo Por lo tanto En vez de intentar Cambiar al otro Cámbiate a ti mismo Y en lo que te tengas Que cambiar Que con toda seguridad Habrá cosas Se entiende Esto Aunque lo dirijo Más a Salomé Porque a vosotros Los contactas Tal vez Que digo ¿Para qué? Además Yo te quería decir Que cuando hacemos así Es que vemos El cambio en el otro Efectivamente A lo mejor Vemos que aunque llueve Ah pues mira Hoy que llueve Aprovecho para hacer Esto otro Que No Porque a lo mejor De primera Yo tenía pensado A ir a la playa Vaya mierda que llueve Pero ya que llueve Pues voy a ir a conocer Este pueblo Que Efectivamente Que Esto tiene un efecto En el otro También Y un efecto En que la vida De repente Empieza a cobrar Armonía Pero no es que la vida No tenga armonía Es que tú no estabas Viendo esa armonía Que es distinto ¿No? Entonces bueno El efecto de esta disciplina Es que al final Pues clarificas O limpias el cristal A través del cual Estabas percibiendo La realidad Esto no es más que Un proceso de limpieza Realmente ¿Bien? Lo que estás es Limpiando la mente Limpiando las acciones Centrando la mente A lo que la vida es Y tal Y quitando todo Lo que sobra Es un proceso De purificación Realmente Bien Entonces Hemos visto esto Lo otro que tienes Es los paseos Contemplativos Claro Tú Tampoco puedes pasear Sola Por lo tanto Los paseos contemplativos Te los das con Emilio ¿Eh? Pero un paseo contemplativo Pues que lo podéis hacer Pues cuando A ti te gusta pasear Emilio Pues Podéis poner Pues venga Un paseito Por ejemplo De silencio De 15 minutos O de 20 minutos O O podéis dar Daros un paseo Contemplativo Y compartir ¿No? Y contemplar Conjuntamente Y compartir Los recuerdos Por ejemplo La empresa Os ha dado Muy malos recuerdos ¿No? Pues Pero habéis vivido Muchas cosas Juntos Buenas Pues os hacéis un día Vais experimentando Vamos a darnos un paseo Y vamos a ir A recordar Lo primero bueno Que yo recuerde Te lo cuento Lo primero bueno Que tú recuerdes Me lo cuentos Cuando Salomé Te cuenta Y una cosa buena A ti te generará Otro recuerdo bueno Que tengas Y te pasas 25-30 minutos Sacando recuerdos buenos De esa empresa Que te ha traído Tantos malas cosas Y ya eso Lo que te hace Es que cambia La perspectiva Y sobre todo Lo que le da Es relatividad A la mente Te das cuenta Que los pensamientos Puedes pensar una cosa O puedes pensar otra Y que los pensamientos Que tú tienes Los puedes ir modulando De esa manera Y puedes ir familiarizándote Con la experiencia De existir Y con gestionar Todas esas variables Que incluyen los pensamientos Y entonces pues De repente encontrarás En última instancia Encontrarás Que es que lo que ha ocurrido Tenía que ocurrir Porque era lo mejor Que tenía que ocurrir Y cuando Hayas encontrado eso Estarás encantada De que haya ocurrido Todo lo que ha ocurrido Y en ese momento Pues ya está Estará el tema Superado Pero en el Mientras tanto Pues hacemos estas cosas Bien Pensamientos Hemos visto Pensamientos Sentimientos Lo que siento Como Tú te vas a levantar Sintiéndote de una manera Te guste o no te guste Porque eso es como Muy autónomo Y entonces Pues tú últimamente Obviamente no te levantas Sintiéndote precisamente La princesa de Shaba Entonces ¿Qué es lo que uno puede hacer Con el sentir? La verdad es que Hay pocas reglas Para el amor Pero Pero Cantar ¿Cantas? ¿No? ¿Has cantado en la ducha Alguna vez? Pues suéltate Son música Pero no Pues suéltate Estando sola en casa Como no puedes salir de casa Pues busca la canción Que te guste Y suéltate Ponte a cantar Ríete contigo misma Canta Baila Cuando te empiezas A sentir mal Busca ¿Qué te produce amor? ¿Te produce amor tu hijo? ¿Pensar en tu hijo? Piensa en tu hijo ¿Te produce amor pensar en Emilio? Piensa en Emilio ¿Te produce amor? ¿Qué te produce amor? ¿Pensar en qué te produce amor? ¿En Emilio? ¿En tu hijo? ¿En quién más? Pues Un ratito en Emilio Un ratito en mi hijo Un ratito en no sé qué Y simplemente Modula Siguiendo tu intuición Y tu sentido común El sentir Para que poquito a poco Empieces a tener más consciencia De que detrás de toda emoción O detrás de todo lo que De cualquier cosa que estés sintiendo Detrás de ese sentir Lo que hay es amor Y si lo que estás sintiendo es enfado Detrás de ese enfado Hay amor Podrías ir directamente al amor ¿Qué hay detrás del enfado? Y pasar De largo por la mente ¿No? Una manera de hacerlo Y darte cuenta De que la mente Te está produciendo el enfado La otra es Pasar de la mente Completamente Y conectar directamente Con el amor Que esa es más rápida Y más fácil Lo que pasa es que Somos muy complicados ¿No? Y entonces eso nos cuesta más Pero Empieza por ahí Empieza Por ¿Qué cosas ¿Qué pensamiento Te produce amor? Pues dedica un tiempo A Sentir Ese amor Que tienes por tu hijo Y te sientas Y piensas en tu hijo Y siente Siente el amor Que sientes por tu hijo Siente el amor Que sientes por Emilio Siente el amor Que sientes por tu madre Y todos ellos Son representaciones de Dios Desde ese punto de vista Símbolos de lo divino Lo divino es La conciencia Inherente En la manifestación Que se manifiesta En un árbol En un perro Porque un perro También tiene conciencia Pero se manifiesta De una forma más sutil En un ser humano Y la manera En que los humanos Comprendemos la conciencia Es una forma Humana De comprender la conciencia Por eso Divi Humanizamos A la divinidad Aunque Es una forma Simplemente Si fuéramos vacas Nuestros dioses Serían vacas Es decir Porque nosotros Tenemos una Comprensión De la conciencia Humana Es decir Un perro Tiene conciencia Pero tiene un Un universo Perruno Y tú tienes Conciencia Y tu universo Es humano Pero el perro Tiene un universo El perro Pues tiene Pues será un universo De olores Pero sabe dónde está Su casa Dónde está su sitio Dónde está tal Dónde están las vacas Dónde está su comida A qué hora Sale a Hacer no sé qué Él tiene Es consciente De su universo Perruno Como tú lo eres Del universo humano Como el árbol Como la rosa Lo es de que sale el sol Por eso se abre Es decir Conciencia Y conciencia Por todas partes Y la suma total De todas las conciencias Es la conciencia De lo divino Es la conciencia De Dios O es La conciencia Universal Que los antiguos Llamaban Dios Y ahora lo llamamos La conciencia cósmica Sí A esto Me está surgiendo Ahora Así por separado Bien Pero a veces Todo opera a la vez Opera en el sentido De Bueno Me siento bien Estoy cantando Por ejemplo Yo que sé Que estás en ese momento Y automáticamente Viene un pensamiento O vaya estupidez Que estás haciendo A mí a veces me pasa Bueno No pasa nada Vaya estupidez Que estás en un pensamiento ¿Eh? Un pensamiento Tú ahora estás cantando Que puedes con el pensamiento Y tú sigues Y dices Vale Pues sí Estúpido Pero estoy en un momento feliz Hay momentos A lo mejor te pillan Bueno Tú no te puedes Puedes imponer la felicidad Pero lo que haces Es cantar Te pones a cantar Yo que sé Si yo te hablo Sabes Porque claro Aquí lo que jode Toda la historia Al final Es el pensamiento Por ejemplo Tú Ponte Tú tienes Un pensamiento Pongo un ejemplo Cualquiera ¿De un pensamiento? ¿O de que estoy haciendo una acción? Sí De un pensamiento De vaya Por ejemplo Te viene el pensamiento Ah mira Sí A mí me viene el pensamiento Tú estás cantando Y dices Vaya chorrada Y te viene el pensamiento ¿Qué estás haciendo con lo que eres? Pues entonces vas y dices Vaya gilipollez Que estoy haciendo Y te ríes Me río del pensamiento Con el sentimiento Efectivamente Es decir Te lo expresas Cantando Y entonces cantando Adquiere otra dimensión Ese mismo pensamiento Pero cada uno se conoce a sí mismo Y cada uno encuentra la manera Es decir Puedes excitar al corazón Bueno No lo puedes excitar No te puedes forzar a amar Pero bueno Como sí conoces las cosas Que amas De alguna manera Pues sí que puedes guiarlo Y sí que tienes experiencias del pasado En tu memoria Pues que cantar Cuando has cantado Pues estás contento Como mínimo ¿No? O borracho A tu Patria Patria Querida Bien Y así pasa el día Así pasa el día Y entonces llegamos ya A la última parte del día En la última parte del día De nuevo vamos a hacer Otra meditación Sentado Y vamos a hacer Pranayamas Como con la vela Seis pranayamas Como con la vela Podemos hacer O no una oración Antes O después De los pranayamas O al final De la meditación También puede ser La puedes colocar Donde quieras Realmente Y luego Haces la meditación Con mantra Que Idealmente Vosotros que estáis empezando La hacéis tumbao Te tumbas Voy a A ver Pongo la cámara ¿Cuál? Esta No sé yo si me cogerá Ahora lo vemos Si Se me tumbó ahí Agua de modelo Te tumbáis Si no tenéis otro sitio La cama Pero idealmente No en la cama O en el suelo Con una colchoneta Que estéis cómodos Como las que tengo ahí O si tenéis Un cuarto de invitados Por ejemplo Pero si no hay otro sitio Pues la cama Entonces Te tumbas así Cierra los ojos Y lo primero que haces Es llevar esta atención A que el abdomen Por sí solo Sube y baja Con grada de respiración ¿No? Entonces te quedas así Con la respiración Puesta en el abdomen Notas que sube y baja Y dejas Que la respiración Por sí sola Te quedas como respirando Un ratito Notando la respiración En el abdomen Y luego Llenas bien de aire El abdomen Después de esos 15 o 20 segundos Llenas bien Abdomen y pecho de aire Levantas ligeramente Brazos y piernas Como a esta Los tensas Todo lo que puedas Mientras sostienes el aire Y luego lo dejas caer A plomo Lo dejas caer a plomo Dejas que la respiración Se estabilice Y cuando la respiración Se ha estabilizado De nuevo Dejas nada Unas respiraciones Y vuelves a levantar A llenar bien de aire Levantar ligeramente Brazos y piernas Tensar Y soltar Y eso lo haces Entre 3 y 6 veces ¿Bien? Y una vez Y una vez Que lo has hecho Entre 3 y 6 veces Dejas la tensión Te dejas la respiración Completamente sola Llevas la tensión A la respiración En la nariz Notas que el aire Entra Y sale Por las fosas De la nariz Notas el roce Estás tumbado Entonces notas O sea Cambias la tensión Del abdomen A la nariz Y una vez Que tienes Tu atención En la respiración En la nariz Introduces La repetición Del mantra Guru Rasa Nanda Llevando la tensión Al oído A como suena Tu voz Dentro de tu cabeza Y una vez Que estás oyendo El sonido De tu voz Dentro de tu cabeza Lo dejas Y te dejas llevar Por el sonido Y lo dejas cambiar Puedes jugar con ello Que suene muy largo Una sílaba Muy corta A otra Se puede asociar A un ritmo fisiológico Como la respiración O no Se puede convertir En una pulsación Se puede convertir En la sensación De que el mantra Está ahí Pero no lo estás Ni repitiendo Ni escuchando Lo puedes hasta Visualizar De repente Y lo ves visualizado Simplemente Eres consciente Del mantra Idealmente Con el oído No fuerzas Nada Siempre Llevándolo A ver Como el oído Y simplemente Utilizas eso Como objeto Para volver Tu atención A ello Una y otra vez Cada vez Que tu atención Te haya divertido Se haya ido A cualquier otro sitio Entonces Cuando de repente Tú Pues estás Con el mantra Eres consciente Del mantra Están viniendo Pensamientos Tú esos pensamientos Están ahí Los estás viendo Y los estás dejando ir Tú un pensamiento Si lo dejas ir Empieza y acaba Si no lo dejas ir Empieza Y antes de que acaba Lo coges Y lo empiezas A desarrollar Bueno Si tú te ves Desarrollando Un pensamiento Te observas A ti misma Desarrollando Ese pensamiento En tanto En cuanto Tengas Conciencia Del mantra Es decir Tú Simplemente Mantienes La consciencia Del mantra Solamente Reaccionas A un pensamiento Al pensamiento Ostras No estoy No soy consciente Del mantra He perdido Consciencia Del mantra En ese mismo instante Lo que haces Es que llevas La atención Primero A la respiración Y una vez Que la has sentado En la respiración Por la nariz Vuelves a introducir La repetición Del mantra En ese orden O sea Hecho con la graza Ah Gracias Tiene la cámara Prendida Atrás Ah si si Ah bueno Si de hecho No ha grabado Porque no le he dado A Da igual No ha grabado Estos No Los ejercicios No Esto si La voz si Y esto si Lo que no ha grabado Es la imagen Pero bueno Da igual Os acordáis Si si El mantra Está aquí Y Y Y bueno Pues Digamos Ya está Y así estáis Entre 15 Máximo 30 Idealmente 20 minutos Y esa es La segunda Meditación Del día ¿Durante cuánto tiempo Vas a hacer tumbado 4 semanas Idealmente lo vas a hacer tumbado Las primeras Entre 4 y 8 semanas Y luego ya lo haréis sentado Pero de momento Tumbado Hasta que yo Luego se cambia Digamos Además de todas estas cosas Tienes Las siguientes Otras prácticas El chant Que es el El aim cream cream Bueno pues esto Es muy Primero Puedes Puedes A través de la plataforma Hay meditaciones Un montón de días A la semana Que dirigen distintas personas A las que os podéis conectar Entonces bueno Eso ahora lo veremos Cuando veamos la plataforma Pero esto lo utilizas Sobre todo Pues eso Cuando no te aguantas A ti mismo Cuando En sustitución Del pastillo enorme Pues coges Y te pones Y lo puedes Hacer O tú O lo puedes Poner una grabación Y seguir la grabación Pero cuando Necesitas una ayuda Esta Cuando necesitas Aquietar la mente Como sea Porque no te aguantas Pues entonces Esto Funciona muy muy bien Porque si no te aguantas A ti mismo Te metes en un cuarto Y es cuestión De rondas O sea Si 5 no es suficiente Pues sigues Hasta 9 Y si 9 no es suficiente Llegado el número Suficiente De rondas Te pasa como hoy O peor Te quedas Vamos Plano Y entonces Plano Y te levantas Relajado Y te levantas Como Y entonces es Una Digamos Una terapia De choque Buena Y sana Saludable Porque no No hace ningún Daño Realmente Tienes También Los pranayamas Que los puedes utilizar Antes ha dado un ejemplo Emilio Muy bueno En cualquier momento Del día Que te suena Que los necesitas ¿No? Antes No sé si estáis vosotros Con lo que ha dado El ejemplo Emilio Emilio Me contaba Antes Bueno Cuéntalo tú Que Antes de 15 días Estábamos cargando Un camión de ganado Cuando está el camión cargado Hay muchos animales En los pisos Se van a marchar El camión Y se revienta La bomba El hidráulico Y no podía tirar El camión Y un caos Todo ya Un caos Unos cuantos De personas Y un caos Al sol El camión Y ya Llega un punto Que ya Me metí Allá al lado Del coche Y estuve El 4 16 8 Estaría Ahí Haciendo Tranquilamente Yo solo Allí Toda la gente Y es como si Reseteara Como si cargara las pilas Y ya bueno Pues urbanizara Descargara Hacer combayas Los apartas otra vez Mientras se repara el camión Estuvo el camión Pues 7 horas Algo de salir Y lo que me vino De puta madre Fueron 10 minutos Y solté Es como si Reseteara el cuerpo Y bueno Como si cargara las pilas Pues ese es un Gran ejemplo De los pranayamas Reseteo Y tal Te pillas en casa Y tal Es decir Es Esto es un pranayama También Es como esto Pero digamos Más rápido Más fácil de hacer En cualquier momento Es decir Esto es para Digamos Una intervención Más seria En casa sentado Los pranayamas En mitad del camión En mitad de cualquier Situación En la que te puedas encontrar Lo haces Conduciendo Mientras esperas Un autobús En un ascensor ¿Qué te iba a decir Ramón? En relación con Los pranayamas Que a mí también Me resultan Muchos corridos Eso Los 4, 16, 8 O 4, 4, 4, 4 Yo a veces Estoy viendo Que por ejemplo A lo mejor En situación Que quiero Que estoy un poco Desbocado mentalmente O lo que sea Si me voy En lugar de 4, 16, 8 Me voy A 6, 36, 12 No 8, 32, 16 Bueno Lo he hecho yo Me he ido a 6 He multiplicado 6 36, 12 No El ritmo Adecuado es 8, 32, 16 8, 32, 16 Es decir Cuanto más alargo La retención Mejor A veces me voy A 8, 64 Vamos a ver 4, 16, 8 Es con lo que se empieza 8, 32, 16 Es el siguiente mantra Que se lo doy ya Cuando la gente Está con el Mandala avanzado Y entonces es De 4, 16, 8 Pasas a 8, 32, 16 Y de 8, 32, 16 Cuando estás estable En ese Pasas a 16, 64, 32 16, 64, 32 16, 64, 32 16, 64, 32 18, 32 También Entonces Si te resulta Es decir Yo noto Que cuanto más Alargo la retención Más pronto Me calmo Claro Bueno Bueno Es que lo que pasa Es justo eso Vamos a ver Cuando la respiración Se detiene La mente Está quietada Cuando tú Reduces el ritmo De la respiración Incluso si lo haces Conscientemente Es decir Tú estás Y tú haces Solamente con eso Vas a quietar la mente Y entonces Cuando la mente Cuando la respiración Está retenida La mente queda Como suspendida O sea En el momento Que tú coges aire Y lo sostienes La mente queda Como en suspenso Y entonces Mientras más Tiempo dura eso Digamos Más profundo Te lleva Al pranayama Se empieza Por 4, 16, 8 Cuando Ya 4, 16, 8 Te sabe A poco Pasas A justo El doble Que es 8, 32, 16 Y cuando Te sepa A poco Pasas Al siguiente Que es Multiplicando Por 2 A 16 64, 32 Esos son Los ritmos Lo siguiente Te apuntas Al campeonato De apnea Y te bajas 50 metros Pero bueno No hay nada más Que ver Con la acción De esto A ver Desde yo Profesionalmente Cuando viene La gente Con crisis De ansiedad Entra en ese Círculo vicioso De hiperventilar Respirar Tan superficial Y tan rápido Tan rápido Que lo primero Es Venga Intenta cerrar la boca Aguanta un poquito Porque claro Para eso Para traerles A un ritmo De respiración O sea que Bien Entonces hemos visto Lo de los pranayamas El chant Los pranayamas El otro ejercicio Que tenéis Y que podéis Incluir Y que a lo mejor Tú inicialmente No lo hagas Salomé Pero que lo podéis Incluir Es lo siguiente Y cuando lo podáis Incluir Incluirlo Porque os enseñará Mucho Al final del día Puede ser Cuando te vas A dormir Por ejemplo Puedes hacer Lo que se dice Es Recorrer el día En tu memoria Y entonces Al final del día Pues el día Está acabando Por ejemplo Te vas a ir a la cama Ya dentro de poco O ya estás en la cama Y entonces Cierra los ojos Y te vas A Como esto no hace falta Ahora vamos a quitarlo Y te vas a A Cuando te levantaste Y entonces te recuerdas Como si estuvieras Viéndote desde arriba Como Como si estuvieras Viéndolo Como Como si estuvieras Como si no fueras tú Y estuvieras viendo Desde arriba Lo que ha ocurrido Pero Despersonalizando De que te ha ocurrido A ti Lo que ha ocurrido Y entonces Te ves levantándote Te ves que fuiste A la ducha Que te vestiste Que luego Fuiste Desayunaste Que luego Hiciste el Trata Que luego No pudiste salir A dar una vuelta Pero te habías puesto Tareas en casa Que fuiste Haciéndola Que te pusiste a leer Que te habías puesto La lectura De leer Pero no fuiste Porque estuviste aquí Que tal Pum pum Y llegas al final Del día Y recorres el día La clave es Sin juzgar Lo que ha ocurrido Sin decir Debería haber hecho esto Debería haber hecho aquello No Simplemente Te lo recorres Para ver Como ha sido Y entonces Ves como ha sido tu día Antes de dormir Y dices Pues estupendo Y Este ha sido mi día Me parece muy bien Ya se ha acabado el día Ya no hay Ya mañana Será otro día Pero la clave es Te lo recorres Sin juzgarlo Una vez que estás En la cama Para dormir En tu caso Que tienes problemas Para dormir ¿Quién te lleva? ¿Quién te lleva De psiquiatría? ¿Quién te lleva a ti? ¿Quién te lleva A los medicamentos? No Pero digo Que quién ¿Cuál es el psiquiatra? Ah Salud mental Que está en Oviedo En la hería Es la psiquiatra La psiquiatra de Oviedo La psiquiatra que me lleva Que te lleva En el caso En el caso La última medicación que tengo Que me pusieron Fue cuando salí Del ingreso Del ingreso Entonces mantengo Esa medicación ¿Y la ves a la psiquiatra ¿Y la ves a la psiquiatra esta Cada cuánto tiempo? Me llaman Todas las semanas Me llaman la enfermera Y por ejemplo Y por ejemplo El médico El psiquiatra Tengo cita ahora El día 30 Una vez al mes O no llega al mes Bueno Tú dile que estás Haciendo estas cosas De meditación Y tal Y de mindfulness Dile como Como te sientan Y Y Tú procura Que te quiten Que te empiecen quitando Cosas Que te dan de todo Que te empiecen quitando Los ansiolíticos Por ejemplo A quitar Que los reduzcan De dosis Un poquito Te quiero decir Que no te den Ese cóctel Para dormir Que lo que caes Es KO Porque Si al dormir Haces El ejercicio Que es muy sencillito Que es Un yoga nidra Como el que hicimos ayer Simplificado O que tú Llegaste a hacer también Cuando estuviste Tú te tumbas Te tumbas Inicialmente boca arriba Aunque luego Te puedes dar la vuelta O lo que quieras Pero te tumbas boca arriba Y primero Llevas la atención A los dedos de los pies Y mueves Y mueves Para adelante Y para atrás Percibiendo todas las sensaciones Luego los tobillos Y los tobillos Al otro lado Doblas un poquito Las rodillas Agitas los gemelos Vuelves a estirar Perineo Perineo Seis veces Para arriba Te pones En el abdomen Te imaginas Que estás respirando Por el ombligo Y en ese momento Ya si te quieres Dar la vuelta Te pones la mano En el abdomen Y notas El movimiento Del abdomen Subiendo Y bajando Y te imaginas Que la energía Te estuviera entrando Por el ombligo Y para cuando estés ahí Estás dormida Garantizado Dormida Pero dormida Y te has dormido Y te has ido a dormir Ya de buena manera Con lo cual vas a tener Un mejor sueño Un sueño más reparador A eso le puedes añadir Dormirte Repitiendo tu mantra El mantra preparatorio Gurrasananda Te duermes Repitiendo el mantra Llevas tu atención En vez de contar ovejitas Gurrasananda Y al repetirlo Lo puedes hacer sonar En el abdomen Como si estuviera sonando En el abdomen Y te duermes así Y entonces eso facilitará Que duermas mejor Cada vez Y hará muy fácil Que te vayan quitando pastillas Para dormir al menos Porque para dormir Te darán o barbitúricos O ansiolíticos Y eso curar No cura Nada Eso simplemente Te deja frito Y ya está La otra Más vale Un vasín de whisky No la No puedo tampoco No se lo diga No se lo diga No se lo diga Pero mira Una pregunta Una pregunta Que a lo mejor A la vez le viene bien Y yo ya Como tema profesional Bien Eso vamos a suponer Vale Esto se usa Al principio Imagino que a las dos cosas Luego ya te iban bajando Las dos y esos Y te dijeran A una persona Vale Pero a las dos horas Mi mente se despierta Agitada Y claro Cuando se despierta Así Pues sí Por mucho que tú La quieras decir Repite el mantra Estoy son la una De la mañana Ahora no me tomo Las pastillas ¿Qué hago? ¿No? Vale Bueno ¿Cómo podemos ayudar A una Si una persona Si una persona Tiene un problema De este tipo Y está tomando pastillas Pues hombre Hasta que no le pase eso Se puede tomar la pastilla A la una de la mañana Y ya está ¿Eh? Pero si te despiertas A mitad de la noche Pues vuelves a hacer lo mismo Vuelves a hacer un poquito así Un poquito así Una versión más reducida Del tema Llevas la tensión Al abdomen Te volverás a quedar dormido Mira Te comento Con las pastillas Que te digo Que en 20 minutos Media hora me dejan cabo No soy consciente O sea no duerme Hasta por la mañana Hasta en coma O sea No en coma coma Pero Casi Balbucea Esta noche Sueña Muchas veces Sueña pero tiene pesadillas Claro Es que tengo pesadillas Hoy por ejemplo A las dos y pico de la mañana Empecé con la respiración Muy intercortada Muy agitada Muy Y la desperté Y tú cuando la quieres despertar Yo no soy consciente De que me haya despertado Vamos Que me haya acudir Está grog Es como si estuviera drogada Claro Es que te deben de meter Yo que sé Por eso te he preguntado Por el psiquiatra Pero yo creo que te tiene un poco Tú como que drogada De más A ver En el hospital Los 23 días que estuve ingresada Me cambiaron dos veces A medicación Yo llevo ahora En enero Hizo un año De baja O sea voy a hacer dos años ya En el próximo enero Me han ido subiendo medicación Porque no respondía nada Entonces Cuando me ingresaron En psiquiatría Pues el tiempo que estuve allí Fueron Aumentando Y cambiando Porque bueno Al controlar De cómo dormía Y demás Pues han visto Que necesitaba O sea Sí o sí Entonces pues bueno Cuando más o menos Ahora esté un poco más estabilizada La idea es empezar a quitar Bien, bien Pero claro Depende de cómo vaya respondiendo Yo también Y ya te digo Estando totalmente drogada Por la noche Bueno pues tú Más a mi favor Más a mi favor Si te deja groggy Los 20 minutos antes de estar groggy Haz este ejercicio Porque entrarás Entrarás al estado ese groggy Por otra puerta Y facilitará que no tengas pesadillas Por ejemplo No por ser psiquiatra Saben perfectamente La combinación de droga Que cada uno necesita Porque Allí Más en la psiquiatría Hay de todo Y los cócteles estos de drogas Porque esos son drogas Que te dan Pues bueno Pues hay algunos Que tienen más ojo Y otros que tienen menos ojo Porque a ciencia cierta No saben muy bien lo que hacen Va probándose Efectivamente Es como hacen Le subo un poquito de aquí Le bajo un poquito de aquí Le meto un poquito de esto Por eso te digo Que tú también puedes probar Tú Bájame un poquito de esto A ver si voy mejor También es verdad Que normalmente Ellos Vamos a decir No se tienen todo el tiempo Por ejemplo Estás dedicando hoy Esta mañana A este tipo de conceptos De poder trabajar Estas cosas Y si realmente Llega el momento Hoy es un día No te hace efecto Poder tomar la pastilla O no Es decir Ellos directamente Tratan a lo grande Pero lo bueno a lo mejor Es poder ir compaginando Y tú vas tú misma Vas a ir teniendo Ese poquito bienestar Que cuando tú vayas Tu discurso con la psiquiatra Vas y el otro va a decir Oye mira Pues ahora duermo Yo no tengo tantas pesadillas Claro Porque por ejemplo La pastilla que tomas Para dormir es una Ah no Me tomo Tranquimacin Tranquimacin ¿De cuánto? Es de uno De un miligramo Me tomo uno por la mañana Uno a mediodía Y otro por la noche Me tomo Es que no me sé El principio activo Es ¿Qué es? Lormezapal Lormetazepam Lormetazepam De dos Me tomo de Prax Lormetazepam Además del tranquimacin Lormetazepam Otra vez odiacepir De Prax ¿Cómo se llama? Anafranil Que como tengo Soy hipertensa también Tengo artritis reumatoide Tengo tratamiento Para todas esas cosas Con lo cual Han tenido que hacer Bueno Entonces Anafranil Tuve que ir a urgencias Porque Yo No me la bajaba Me la bajaba Me dejaba totalmente Entonces El médico De Sí Entonces Me la partieron en dos No Me la partieron en dos Estando ingresada Porque me desmayé O sea Estaba esperando Para ir a ver al médico Para decirle Que me encontraba mal Y como no existía Estaba de pie Esperando a la puerta Porque tenía un paciente dentro Y me empecé a sentir mal Y de repente siento A un chico que tenía enfrente Y me fui al suelo Me fui al suelo Que yo me fui resbalando Y me di contra el marco de la puerta Pero con la cabeza pegada en el suelo Claro Pero eso es como consecuencia De la anafranil Entonces Ahora es que Es que yo creo que estás Sobre medicada Sí, sí Entonces Tomo La mitad por la noche La mitad por la noche Has pedido una segunda opinión médica Es que no sé Yo creo que es Sobre medicación Porque Tú ten en cuenta Ahora estoy bien Tú ten en cuenta Que tú eres una persona Que Has estado toda tu vida bien No has tenido problemas Psíquicos en tu vida Hasta que No, sí que he tenido anteriormente Antes de este Sí ¿Qué tipo de problemas? Pero bueno El típico sentimental Hace muchos años Bueno Que requirió Bueno Exactamente Exógenos En otras palabras Que te tiene que dejar un novio O hundirse de la empresa Que no es algo fisiológico Que no es algo Que tienes un problema Físico Ya Sino que Simplemente la vida Te ha puesto en circunstancias Que te Que tú Pues a lo mejor Te dan Te dan más a la botella Que otros Digamos Digamos que bueno Desde que falleció mi padre Cuando yo cumplí los 18 He tenido Momentos esporádicos Te comentaba el otro día Por defecto Siempre he sido una persona Súper positiva No me caía en los problemas Bueno Ya iré solucionando Como se vaya presentando Nada Pero bueno A partir de ahí He tenido episodios Que luego con la empresa Pues eso Desde el 2014 Si pero la empresa Ha sido el desencadenante De que tengas Todo este pastilleo Bueno pues por eso te digo Que el desencadenante Es un acontecimiento externo Y por lo tanto Quiere decir Que no es que tengas Un problema fisiológico Sino que Has respondido A ese acontecimiento externo De una manera Que te ha cambiado Un poco la fisiología Hasta el punto De producirte Un episodio epiléptico Es decir Que realmente Te ha afectado muchísimo Pero que no hay Un problema De fondo fisiológico Y que yo creo Que te están Sobre medicando Eso es mi opinión Que debería Ahora cuando vayas Al psiquiatra Es decir Vamos a ver Tanto Tanta benzodiazepina Necesito O sea Porque Tranquimacin Más El otro Lorazepam Eso es como Lorazepam Que es como El orfidal Es otra benzodiazepina Es otra familia Y ya de más dosis Sí Porque pasé por el orfidal Y no me hizo nada Me dieron valium También Tampoco Me cajaba No faltan datos Porque Ella Si toma medicación Para la epilepsia Que también Es un neuroeléctrico O sea Porque tiene algún Focopilectógeno Sí Sí Lo tengo Tengo aquí En la zona izquierda Claro O sea Es decir A ver A ver A ver Como para tratarlo así Es delito Y ahora pues Con 14 años Me he ido agnosticando También Tiloide O sea Agotio Que había estado Funcionando O sea Perfectamente Claro Que se te ha Se te ha desequilibrado La fisiología Ahora está Ahora está Sí Ahora tengo que Bueno Tú al psiquiatra Pídele Que a ver Si puede ir reduciendo Benzodiazepinas Un poquito Las benzodiazepinas Digamos Las medicamentos Que te dan Contra la ansiedad Porque lo primero Que lo que nosotros Vamos a procurar aquí Es que la ansiedad Te la quite esto No la benzodiazepina En definitiva Luego ya El tema ya Del foco ese epiléptico Que te ha salido Bueno Eso ya Que te diga el médico Te tendrá que quitar Porque Lo que te garantizo Es que lo tienes Por un acontecimiento externo Que te lo ha provocado Luego pues tendrás Unas condiciones En tu cuerpo Que han facilitado Que eso se haya Manifestado Tan físicamente Pero Pero vamos Que Esa manera De ser positiva Tuya Que te recuerdas A ti misma De antes De todo esto Antes del 2014 Eso Si está ahí Si estuvo ahí Lo está dentro Lo puedes recuperar Y lo recuperarás Como vamos Como me llamo Ramón Y como hay un dios No le digas Lo de ahí Un dios Porque Bueno Como hay un dios Ramón Eso me vale Bien Vamos a La plataforma Sí No, no Es una plataforma ¿Qué hora es? ¿Cómo vamos? Las dos Las dos No Bien Bueno Hay ni tiempo ni espacio Bueno Listo Pues si te lo me ha ¿Qué cómo va? A ver Vamos a Esto Quitarlo de aquí Y vamos a Esto que es Esto que me he quitado No Esta es la parte Más divertida Porque ahora se ve Cuando vas a casa Y no te acuerdas Ahí es Es el momento Hay que tener Móvil operativo Ramón estos días Para cuando probemos La plataforma Y esa es otra Y lo que me está haciendo En la medicación Es la memoria No recuerdo Y a veces No distingo Entre lo que he soñado De la realidad Me exclaman los sueños Una vez Te vas a una dosis Alta Y te están Digamos Para que no tengas Esos picos Tan grandes Entonces En la medida Lo posible Por ejemplo Puedes llevar un cuaderno Con un bolígrafo Esto me quiero acordar Pues yo No tengo medicación Pero tengo millones de listas Por ejemplo En el móvil Porque a veces Tengo tantas cosas Y como luego Me genera un poco de frustración No acordarme Digo bueno Por ejemplo Es la herramienta Por ejemplo Y te quita un poco Luego cuando ya empieces Cuando tú puedas Llevar Tu ritmo más normal Pues empezarás a acordar Pero claro La medicación Es que no es gratuita ¿Sabes? O sea Es como la fastidia De la atención A largo plazo Son buenas para la atención Y a lo mejor Te da otra cosa Es decir No es casi un típico Pero bueno Te produce un beneficio Que ahora mismo Lo necesitas Ya está Claro Como lo que Sabes Tú como tantísimas personas Y tantísimas cosas La quimioterapia Peor que la quimioterapia Te destroza todo Pero te salva la vida De poco a la larga Y después poco a poco Te va a salir el pelo Las vírgulas Estás bien Vueles a tener ganas de coño Que sea Bien Bien No es En la balanza esa Yo no sé Yo no sé qué dice Que es militar Es fácil Una cosa así En la plataforma No entras Yo estoy Ya le doy Ya me salta Mi foto Y todo Me pongo una foto Bururra Bururra Aquí ya te aparece todo Te pones bururra Te salen muchas cosas Te sale hasta su bibliografía En Wikipedia Sí Pero no la está La verdad Bueno Vamos allá Con la plataforma A ver ¿Se está grabando esto Ramón? Sí Sí, sí Lo estoy grabando Entonces O sea que esto queda grabado Saludos Bueno Lo primero Meditaresfacil.com Se pone ahí arriba Lo habéis visto ¿No? Meditaresfacil.com Entonces cuando llegas A meditaresfacil.com Pues estás aquí Voy a Vamos a ver Cómo voy a hacer esto Ya, ya Por eso te digo Tenéis que inscribirse No, es que voy a hacer Todo el proceso De inscribirse Para que lo hagáis vosotros Pero entonces Tengo que antes Desinscribirme yo O inscribirme Ya se me voy a inscribir Con otro O con un Mail list Que tengo Lo tengo aquí El mail A ver Outlook Escrita estoy Yo llego hasta aquí Le doy ya Lo de iniciar sesión Y yo desde mis ordenadores Ya Es que mandaron Cuando nos La pandemia No, ahora cuando Lo hemos pagado ¿No? Es un mail de confirmación Yo lo me apunté Por Por la web ¿Cómo vamos? A mí me dijo Me tenía que apuntar Y también nos le pone ya Y me dijo Pero ahora cuando llegues a casa Entras a la web Y lo haces Que yo eso no lo controlo Es que estás enchufado Pues en una portada Dije No tengo A mí no me quieren No, pues yo llegué a casa Y lo hice a través de Vala Pues no No tengo aquí Bueno 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 En definitiva Ponéis meditar es fácil Llegáis aquí Y Aceptas Y entonces Lo primero que tienes que apuntar Es inscribirte Le das a inscribirse Entonces claro Los que no habéis Hecho la reserva Pero tú si has hecho La reserva por aquí ¿O no? Si, si Yo ya estoy Yo ya estoy Ya he puesto una foto Y todo Entonces Pero sea Si vos sigues centrado Verás Por eso te dije Que en el curso Nada más estábamos Tú y yo Pues entonces Aquí Pues te dice Pon tu email Yo voy a poner este Una contraseña Y os piden que pongáis Una contraseña Yo voy a poner Una Que me dice que es débil Y me dice que la confirme Y entonces pongo mi nombre Vamos a poner Mi nombre Pero no el mismo Sino vamos a ponerme Monra Monra Natoleo Y apodo Ramayi A ver Crear cuenta Quiero yo que me dejará En el sentido de que bueno Que Que no esté registrado Técnica Sí Registrarte es gratis Luego habrá cursos En los que ya No habrá acceso a todo Pero cualquier persona Ahora Muy bien Dice Antes de poder Debes de confirmar Tu correo electrónico En el correo electrónico Que te acabamos de enviar Haz clic en activarme Para proceder A ingresar a tu cuenta Guardo esta contraseña aquí Lo ideal es que la guardéis Y entonces Como no tengo el correo aquí Tengo que ir a por el ordenador Otro que está arriba Para Pero voy ahora Para activar Parece que si alguien Por ejemplo Nos preguntara Si se puede registrar Para hacer de alguna forma ¿No? Vamos Luego habrá Un poco Ya entiendo Que sí Por eso he dicho Registrarse es gratuito Para cualquier persona Que Bueno Bueno Ya no se os afició Ningún becerro ¿Eh? No se os afició Ningún becerro No Aquí no ha hecho tanto calor Escarga el camión No Aquí lo con los calores Bueno Ese día sí Fía Pero por eso Que estábamos Liados por eso Porque no sabía el tiempo Que iba a tardar Para arreglar el camión Pero ¿Lo llevabais a matadero? No A cebaderos A cebaderos Llevan para Lorca Todos Para Lorca Para Lorca Pero llevas 6 o 7 meses Por ahí 5 a 7 Depende Haces los lotes Y cada lote Tiene su cliente Pero sí Activa tu cuenta Bueno Entonces os llega un mail Que es este Y pone Gracias por registrarte Para completar Activa tu cuenta Y le dais al vínculo Y entonces la cuenta se activará Activar Tu cuenta está activada Vale Yo supongo De que aquí ya Tu cuenta estará activada Y entonces Vamos aquí Y entonces Una vez que tu cuenta Tú esto Como lo haces Desde el mismo ordenador No como aquí Porque es que este lo tengo solo Para Para esto de los vídeos Y entonces Bueno Pues ahora volvemos a entrar Entonces tú La siguiente vez que entres Meditar Y ahora Iniciar sección Y entonces Te sale eso Y digo Entrar Te has identificado Correctamente Un momento Por favor Y entonces Tú aquí Tienes Aquí por Los cursos que hay Actividades Estos son los cursos Del verano Los grupos La comunidad Pero aquí lo importante Lo que te atañe a ti Está aquí En tu nombre Y ahí vendrá Pues a lo metal El nombre con el que te hayas inscrito Ahí saldrá tu foto Una vez que metas tu foto Entonces tú le das aquí Y tienes tu perfil Tu timeline Cursos y actividades Nada más inscribirte Si tú le das ahí A cursos y actividades Nada más inscribirte Tendrás Tendrás Porque por defecto Nada más inscribirte Tienes dos cursos El de ayuda al usuario Y las meditaciones en grupo Ayuda al usuario Si entras en ese curso Que nada más inscribirte Ya lo tienes Pues entonces Tienes ahí Ayuda al usuario Curso ¿Ves? Aquí Nada más entrar Si le das para abajo Este es el menú general Y este es el menú particular De cada cosa Y aquí tienes Pues el menú Del curso Ayuda al usuario Que tiene 584 alumnos Porque todos los 584 que están en la red Todo el mundo lo tiene ¿No? Y entonces el curso Que es este Pues tienes aquí Para registrarse Para iniciarse Subunidad Tus cursos Para solicitar Descripción Para cambiar tal Para Tienes ahí Para usar el zoom Para todos los Vídeos Todos tú entras aquí Para registrarse en Meditar es fácil Y entras aquí Que si ya llegas hasta aquí Ya estás registrando Bueno ya Pero bueno pues Lo tienes aquí Y entonces Tienes aquí un vídeo Hola en este vídeo Vamos a ver cómo Registrarnos Y la plataforma Meditar es fácil Para ello Vamos a nuestro buscador Ponemos Meditar es fácil Punto com Y nos llevará A la plataforma A la primera página Una única vez Para registrarnos Tenemos que darle el botón Que pone aquí En la parte superior derecha Que lo tenéis Perfectamente Organizado Y ese es El curso El de Ayuda al usuario Y bueno Yendo para atrás Ya sabéis que yendo para atrás Pues vas para atrás En todo caso Siempre puedes volver aquí Y volver A tus cursos Y actividades Pero bueno Y aquí tienes Meditaciones en grupo Si tú le das a este Y te vas a curso Aquí de nuevo Están todos los miembros Porque todo el que entra En la plataforma Está en este curso Automáticamente Y si le das al curso De la meditación en grupo Pues tienes aquí Una explicación De cómo se hace Un vídeo de Guru Ras Haciéndolo Y luego Pues los días Que hay meditación Por ejemplo Los sábados Pues los sábados Tienes Una meditación Este La que ha habido Pues ya ha pasado Pues tienes En seis días Seis horas Y tienes una Los lunes Que tengo El domingo Habrá algo Hoy domingo Tienes que escribirte con tiempo O yo ya no sé Que el sábado Me conecto Tú llegas aquí Y luego para entrar Tú llegas A la del domingo El domingo No hay ninguna Pero bueno Tú llegas a la meditación Por ejemplo La del sábado Y entonces Cuando Te dice aquí La hora Es a las dos y media En España A las ocho y media El próximo Sábado Claro Que hoy es domingo Entonces Dentro de seis días Aquí Cuando entres aquí Diez minutos antes De De que empiece La reunión Aquí Esto aparece Un botón aquí Que pone Unirte a la tal Le das al botón Diez minutos antes Diez minutos antes Aparece Y si no Lo tienes Le das a A meeting details Le das aquí Y Y Y Es ese Es ese vínculo El vínculo Que sale ahí De zoom Ramón En la parte anterior Mira Fernando Pica Tras dieciocho horas Pone Si quieres participar De la meditación Tienes que hacer Miembro amigo Eso es como Bien Vale Entonces Eso que quiere decir Esas son las Las Lo que tú Tú te inscribes Si tienes las meditaciones En grupos Y cómo usar la plataforma Si te haces De la plataforma amigo Que quiere decir Que pagas diez euros al mes Pues tienes los cursos Que da Fernando Picasso Por ejemplo Los que yo doy Por ejemplo A estos Las chicas de ayer Por ejemplo Estaban a través De esa plataforma De la Exactamente De que se hacen Del amigo Entonces Esto que quiere decir Bueno Pues quiere decir Que tú Si vamos aquí A la home Y dices Por ejemplo Pues yo me quiero hacer Amigo Pues tú haces Vas aquí Como ya es Ya estoy registrado Ya me coge el nombre Y entonces O con Paypal O con Visa Pago Los diez euros al mes Y entonces Inmediatamente Aparecerán En mis cursos Y actividades Otras cosas Que tendrá acceso Todas las cosas Lo podemos hacer Ahora si queréis Lo que pasa Que no tengo aquí Ninguna tarjeta Pero bueno No lo hago Porque para qué Luego es un lío Pero vamos Que simplemente Pues tienes Todas las otras cosas Que vienen Con esta amigo En el caso vuestro Los que os habéis Apuntado por la plataforma Os aparecerá Como que no es vuestro caso Porque no os apuntan Así por la plataforma En cuanto os inscribáis Me lo decís Y os meto yo Porque os aparecerá El curso este Y en el curso este Digamos en mis cursos Exactamente Mira Me voy a Me voy a meter yo Me voy a meter yo En En el primero Que me meta Porque me voy a meter En uno Para que veáis Como funciona De cualquier otro Y vosotros Estaréis en ese ¿No? Entonces A ver Me voy a meter Aquí Iniciar sesión Bien Entonces, grupos Sí, sí, sí Sí, la verdad es que sí Pues si no, volvemos otra vez a la respiratoria A ver, por ejemplo, me voy a meter en él Mira, retiras la peor al online verano Editar Y me voy a meter El que acaba de ver Técnica Ahí no pasa tanto tiempo que no tengo suficiente Y aquí en un curso, ¿no? Digo yo Si la verdad es que ir a Sevilla Lo que sea que no pasa Vamos a Sevilla Ya, Juan, hace cinco años Digo, ¿te va a pasar cinco o seis? Espera, a ver No Desde el 2016 Yo vine en 2016 ¿Vos? Sí Cinco años, ¿no? Bueno, yo creo que ya Vamos a ver Me he metido Voy a asegurar La semana que estuvo en cambio Estuvo Puedo ver Sí, sí, sí Es súper interesante Lo que pasa es que ahí, mira Pasé yo De acuerdo ¿Vosotros también lo hicisteis por la web? No podíamos Y al final Bueno, pues lo mismo Os tengo que meter a mano Pero os registráis Yo estoy registrado Ah, tú estás registrado Lo que pasa es que ahora me pedí la contraseña Y no me he parado de recuperar la contraseña Porque no me acordaba cuál era Cuando estemos los dos inscritos Te ponemos un mail Y tú no os metes a mano Os meto a mano, claro Entonces yo ahora A ver No, no No me he metido todavía No No puedo, no Para el Lo metí yo como un cascador Y hacía que Estaba ahí en el hotel Y tenía muchos picones Y al poco de llegar del curso Me hice una analítica Y es que tenía Un hipertiroidismo Hiper Sí, bueno He tenido hiper, hipo He tenido ahí Un niño parrero para abajo Estuve un año y pico Muy fastidiada ¿Sí? Uf Tengo unas fotos Me puse redonda O sea, hay una cosa Hinchada Sí, sí Qué diabete Además suele ser al revés Sí, es que tuve De acelerar el metabolismo Sí, pero bueno Bueno ¿Qué te ha tomado la pastillita? Ahora mismo no tomo nada Estuve tomando el tirodril Y en sumía para la frecuencia Me ponía haciendo 40 acusaciones Yo tan tranquila Tan normal Me empezaron hasta aquí parcias Luego Estaba tratando por unas calvas Que me habían salido del estrés Y dieron que era El problema del tiroides Estuve un año y pico Y luego ves Ahora mismo no tomo nada de medicación Porque no tenía vocio Ni tenía nódulos Ni nada Es decir Ya todos se encadenaba de estrés Pero tío ¿Y desde que te tengo un viaje? Sí A ver Y me acuerdo que estaba Bueno, no sé si Fue por mayo Así Sí El retiro es en mayo Y unos picores Te voy a ir a comprar un rascador De todos En el Alejo Porque estábamos ahí en el hotel Y el que hay Estaba aquí tantas horas sentada Y que me pica mi la espalda Y edad de... Sí, sí Y a mí yo cada vez que tengo cualquier trastorno emocional Lo que pasa es que suele ser bastante automático A la semana tengo algo En una semana o dos días Y me sale lo que sea Automático Y ya digo yo Ya está, ya está aquí ¿Y cómo se va? Pero que... En mi cuerpo nada es gratis No hay niñas de nada ¿Tienes miedo? Bien Y entonces yo voy aquí ¿Veis? Tengo la bombilla A ver Sí 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 Entonces, bueno ¿Veis? Yo ahora me he inscrito a mano Que es lo que haré con vosotros Y me saldrá estos dos más los retiros la Peral Online Vale Y entras exactamente igual Retiros la Peral Online Y entonces tendréis aquí en este que es el menú de abajo Ahí tenéis En el caso del curso Aquí está para la gente que está a través de la membresía Amigo Que tiene aquí las para conectarse Por ejemplo Por ejemplo, eso lo veremos ahora Ah, no, hoy no Porque hoy no se retransmitía Claro Entonces, pero por ejemplo De los de ayer Por ejemplo Los tenéis Si tú entras aquí Y entonces cuando ya ha pasado Lo que tienes es Los recordings Es decir, las grabaciones Tú entras ahí Y tienen los vídeos De todo Pero tendréis Es decir, lo que tendréis Aquí en cuanto En cuanto ponga la fecha Aparecerá aquí otra pestaña Que es la de Zoom Que A ver dónde la No Es decir Pero os aparecerá otra pestaña ahí Que es la de Zoom Vamos a irnos No, claro No la tengo en ningún otro sitio Vamos En esta cuenta Tengo que irme a mi cuenta normal Voy a salir de aquí Y voy a ir a mi cuenta normal Es que quería daros la visión De un estudiante Porque claro Yo como tengo la cuenta administrador Pues se ven las cosas De otra manera Pero lo veo todo Dios No, pero claro Porque tengo que manejar la web Pero escucha En el curso Que nosotros ahora tenemos En este En el que Según mi plataforma Estamos tú y yo Porque al resto no lo has metido Pero no es online No, no, no Vale, vale No, pero en este En este Cuando entréis aquí Es decir Este curso Que lo tendréis Todos los que habéis pagado por la web Tendréis ese curso Y ese curso Que lo tendréis Y los que no Pues me llamáis Para que tal Pero ya sabéis La siguiente Para evitarnos Todo esto Esto por la web Y entonces tendréis aquí Una pestaña Que ponga zoom Porque yo en septiembre Voy a dar Ocho semanas De seguimiento A todos los que habéis Hecho el POU1 Y todos los que Estéis apuntados A este curso Estáis en el grupo POU1 El grupo Y entonces es el mismo grupo Y será por zoom Y será por zoom Y entonces tendrás Una de estas pestañas Pondrá zoom Y entonces te voy a enseñar Una pestaña así Pero para eso Me tengo que salir de aquí Y tengo que entrar Con mi password normal Y luego es que Nos apunta a cuatro cosas Y ya joder Como yo al final Este grupo No le voy a comprarse Ya todo Si no le voy a comprar Mi hermano Me echa unas brocas Bien Y entonces Ahora ya estamos aquí Bien Y entonces Si yo ahora voy aquí En esto No necesitan ellos Ellos no necesitan No tienen esas preguntas Si nos hacen preguntas No es de amiguitud ¿Qué queréis que me hagan feliz? Que se hacen las preguntas O que no O sea No se hacen Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Mira En el curso de Picaz Los cursos de Picaz Ah no Que no están vivos Yo creo que Voy a abrir estos Pero en todo caso Yo creo que O el día de retiro mensual Veis Aquí está Zoom Entonces Yo aquí tengo Zoom En este grupo Que es el club De los poetas vivos Que es uno de los De los grupos Que si te haces De la membresía amigo Pues tienes acceso Pues luego tienes aquí Zoom Y si le das a Zoom Tienes aquí Todas las reuniones Que tienen Ellos planificadas Entonces le das ahí A Zoom Y te aparece Pues que tienen La próxima es El 2 de septiembre Del 21 A las 6 De hora de Madrid Y tienes aquí Los distintos Es decir Luego tienes El 15 de septiembre El 7 de octubre El 20 de octubre Y este ¿De qué va este grupo? Pues lo pone aquí Profundizar en las enseñanzas Círculo amable Bim, bim, bim Entonces vosotros En el vuestro Os aparecerá Una pestaña Zoom Ahora en cuanto Decida el día Y si le dais A la Zoom Tendréis pues El primer El primer día De septiembre Que será la semana Del 8 Pues saldrá Y entonces te saldrá Ahí la reunión 10 minutos antes Te saldrá El botón para unirte Y en todo caso Si le das a este vínculo Entras en la reunión Si por lo que sea No puedes estar en vivo Lo dejas luego Colgo a lo que has visto ¿No? Como los otros hemos visto Podríamos ver Luego a posteriori El vídeo ¿No? Exactamente Sí Lo dejarás ¿No? Es decir Esto tiene además Que Voy a ir a otro grupo Para que lo veamos En uno que lo tenga Por ejemplo El del El del A ver A ver Aquí El del retiro El del día de retiro mensual Yo creo que este lo tiene Entonces Si hay tres puntitos Acordaros Quiere decir que hay más cosas Entonces Por ejemplo Vídeos Pues le das a vídeos Y los vídeos de Ah no Este no tiene vídeos A ver Uno que tenga seguro Ah bueno El del El del retiro internacional A ver Calla Yo claro Yo tengo todos los cursos Pero ¿Dónde está el retiro internacional? ¿Dónde está el retiro internacional? Ahí tienes la rupita de bóscar ¿A mí me lo pasa? ¿Dónde está el retiro internacional? ¿Dónde está el retiro internacional? Es una rara A ver Mira esta Eva ¿De acuerdo? Ah sí La que está La de Ah la chica Está buena Que está No De saber Por no Que es No sé si La gallega También ¿Qué va a conseguir El primer año? Yo primer año Con fin ¿Y luego Es la del retiro? Ah Ay ¿Qué es lo que está pasando? ¿Vale? 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 Y retiro virtual. ¿Dónde está el día de retiro? Retiro. Bueno, en definitiva, los vídeos aparecerán aquí en el curso. ¿Por qué? ¿Dónde tengo uno que tenga vídeos? ¡Ah, coño! El POU2 mío. Iniciación. Este. Grabaciones. Vídeos es otra cosa. En las grabaciones, si le dais a grabaciones, o sea, en el grupo que entréis del que tengáis del retiro, que es en el que estaréis, le das a grabaciones y entonces, bueno, pues las tienes ahí. Tú le das a la 5, a la sesión 5. Entonces, bueno, pues tienes... Tiene también ahí con una conexión. Este, como era un uso online... Te puse un tema, como no se... Pues está así, pero los de aquí, pues se verá lo que... las cámaras, lo que... Es decir, vale. Y si pongo yo en Google, por ejemplo, Gururaka, Nanda, es culpabilidad, por ejemplo. Ah, vamos a ver. Entonces, los profesores, es decir, los que os inscribáis aquí y estéis o inscritos en el programa de formación de profesores, además, tenéis acceso a esto. Tendréis, bueno, lo tenéis, pero ahora no está integrado. Ahora hay que hacer un login distinto y entrar por otro lado. Pero es una aplicación donde están todos los audios y todos los vídeos de Gururaka. Bueno, no están todos todavía, pero hay cientos ya. Y entonces, bueno, puedes buscar por palabras clave. Puedes buscar, pues yo qué sé, yo qué sé. Así a lo tonto, aceptación. Bueno, mira. A lo tonto, lo de siempre. Y entonces le dices todos los asanes que hablen de aceptación. Y te saca aquí todos los que tienen que hablan de aceptación. Y entonces, pues luego vas a resistir o aceptar, ¿no? Entonces, pues me voy aquí. Lo puedo leer en español o en inglés. Si le doy aquí a leer en español, lo leo en español. Y si le doy a inglés, pues lo leo en inglés. Pero si quiero buscar en inglés, porque en español eso todavía no funciona, lo haremos funcionar, pero de momento no. Pero yo aquí puedo decir, ah, mira, pues esta frase me interesa oírse la Gururaka. Si yo elijo eso, entonces le doy aquí. ¿Qué es justo esto? Que además, por cierto, si le das, le das aquí. Si le das en español. Bueno, ahora lo quitas. Nosotros no tenemos acceso en la red de cine. Por ahora no. Aquí, bueno, aquí todos los que entréis... ¿No dice que es para profesores? Para profesores o gente que se está formando de profesor. Y entonces, todos los profesores o gente que se está formando de profesor, a través de la web tendrá acceso a esto. Y como ahora todavía no es a través de la web, pues hasta que esté, os hacemos un usuario y un password. Y aquí ya te digo, aquí estará todo, absolutamente todo. Y entonces podrás buscar, podrás buscar, pues por keyword, podrás buscar por texto natural, podrás buscar por título, pero sobre todo por keyword que ya se ha hecho un trabajo importante de catalogación y dices, oye, pues sobre rendirse. Pues, ¿qué hay sobre rendirse? Pues le das aquí a buscar. Y te sale lo que hay. Y entonces dices, ah, mira, tal. Reconciliando la religión y la filosofía. Ah, pues mira, este es interesante. Tal, a ver qué dice. Dice, ah, mira, esto me viene bien. Y esto es la idea de los profesores. Esto me viene bien para explicar este concepto en un curso. Y entonces te aseguras que es lo que quieres, lo miras. Lo pones aquí. Pero ya lo he vuelto a quitar, pero bueno, es esa frase la que tenía, ¿no? O sea, si tengo esta, le doy aquí. Pues estoy ahí y entonces. Pues este es el que me interesa. Cierro la ventana, sigo teniendo esto marcado. Y entonces compartir este fragmento. Si yo te mando este fragmento, por ejemplo, ahora a ti. Te lo voy a mandar. A ver, correo nuevo. Dame el tuyo. El mío, requeteali79. Re. Queteali. Queteali. 79. 79. Arroba gmail.com. Re. Re. Queteali. Re. Queteali. 79. Arroba gmail.com. Asunto hola. Y entonces, te mando aquí ese vínculo. Y si tú le pinchas a ese vínculo, tienes justo ese cachín de satsang. Desde que comenzó, hasta que terminó ese, te lo mando ahora. Esto es mandar. Es que esto, como no lo uso para, más que para vídeos, lo voy a enviar aquí. Ya está. Y entonces, esto volviendo a esto. Bueno, pues esto, y ya hay que decir aquí, y luego ya bucear por aquí, pues tú te vas a cursos o actividades, ves lo que hay. Si, por ejemplo, si yo estoy por salir de aquí, si yo voy aquí, salir, ¿no? Si yo le doy a salir, salgo de aquí. Y vuelvo a registrarme en la plataforma como el anterior, el que me he puesto antes, el técnica. Crear cuenta. Ay, no, inscribirse no, iniciar sesión. Estoy tonto. Iniciar. Iniciar sesión. Técnica. Entrar. Entonces, yo inicio sesión. Y entonces yo, pues puedo mirar a ver los cursos que hay, ¿no? Entonces, las actividades, lo del verano. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, ay, pues mira, me interesa el curso este que está haciendo Ramón, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿dónde está? Familia de Mindfulness, el que hemos visto antes. Avanzado. Este, me interesa este curso. Entonces, si yo le doy para entrar en este curso, me dice tal y me tiene aquí este botón y a mí me deja unirme, no sé por qué. Ah, pues lo debo de tener abierto. O sea, hay algunos cursos que están abiertos. Entonces, si yo me uno a este curso. Ya estoy, ya me he unido. Es decir, hay algunas cosas no cuestan. Entonces, te unes. Si yo ahora voy a mis cursos y actividades. Pues ahora tengo ya cuatro. Tengo los dos que te vienen nada más apuntarte. Ayuda al usuario y meditación en grupo. El que me he apuntado yo y a este que me he unido por mi propia cuenta, que es este que me acabo de unir yo ahora. Que lo tengo en abierto, que está en abierto. Que vas a un curso que no está abierto. Pues voy a buscar uno a ver que no esté abierto. Pues te dirá lo que cuesta. Por ejemplo, si fuéramos a los del retiro de la pera, pues son 295. Y en cuanto pagas, pues entras y ya estás ahí. Y luego están los de la suscripción de amigo, que te incluye pues un montón de ellos. Y luego a través de aquí, por ejemplo, ahí donde está tu nombre, que hay una lupita. Y luego hay como un sobre de correo. Y en el otro tenía... Ah, bien, esto es claro. Vamos a ver, tú aquí, tú aquí en perfil, lo ideal es que rellenéis vuestro perfil. Para que se sepa la foto. Y quién eres, es decir, tú vas a perfil. Y esto es como el Facebook. Voy al perfil y entonces, bueno, pues puedo poner ahí una foto. Y aquí una... Si me refería a los mensajes, si nos puede que nos envíéis mensajes a través de lo que es la propia plataforma. Claro, efectivamente. Por ejemplo, si yo envío un mensaje desde aquí, lo vamos a ver. Es decir, si yo envío... Yo voy aquí... Es que no sé si lo que sale es llamar correo muy guay. O... Porque si no, claro, si tú no te registras, nunca te enteras. La verdad, automáticamente tienes que estar registrando esto. ¿Me explico? O una cosa es que aparte te mandan una visión a mi correo. No, no, no. Si te digas a tu correo, oye, mira, Juan, tu venida, 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 venida. Ya están los vídeos disponibles. Mira, yo ahora me voy a mandar un mensaje. Como Ramón Leonato. Y me voy a mandar un vínculo de un curso. Bueno, lo que sea. Bueno, yo solamente pongo hola como estás y ya está. Entonces, si yo le doy aquí, me envío el mensaje, que ya me lo he enviado, ¿eh? Y aquí refresco la pantalla. Pues entonces dices, has recibido un mensaje. Primero me sale la notificación. Tienes un mensaje. Ramón Leonato te ha mandado un mensaje privado. Y entonces, si le doy aquí... Sí, en el mensaje. A lo mejor pones... En el mensaje lo puedes abrir. Bueno, y aquí te van a venir todo tipo de notificaciones y ahí los mensajes que han recibido. Y entonces, bueno, pues yo he recibido ese mensaje. Pero, por ejemplo, ahí todas las mensajes que van a todo el grupo se mandan desde la plataforma. Si yo quiero mandaros un mensaje para cambiar a una reunión de Zoom, por ejemplo, que hagamos, lo mando desde la plataforma que te llegará un mail. Es decir, a mí me llega un mail... Que eso aseguraros que metéis el correo desde el que llega, que es campus.ifsu.org, que lo ponéis en vuestra libreta de correos, que no lo consideres spam. Pero te llega un mail diciendo, Ramón Leonato te ha enviado un mensaje. Bueno, hola, ¿cómo estás? Esto está llegando a Technical, que es el email que tengo para temas técnicos. Me he dado de alta con ese otro email para... Y entonces, pues tú vas... Te avisa en el correo como que haya algo que dé en la plataforma. Y en definitiva, y luego tú aquí, pues puedes irte a los miembros, encontrarte amigos. Por ejemplo, tú decías, ay, yo hace que no... Pues esto es como Facebook. Pues tú te entras en los miembros que hay y dices, ay, mira, la Diana, la hermana de Mónica, pues me voy a hacer amigo de Diana. Entonces le doy a conectar. Y entonces Diana, pues recibe una petición de amistad. Entonces yo luego aquí en mi timeline, en el timeline de mi perfil, que es un poco la línea de actividad o el feed, pues es como lo del Facebook, sale aquí como no tengo ningún amigo, y bueno, pues sale que he recibido un mensaje, que me he inscrito hace 35, pero sale como todo... Un poco lo de Facebook, la mía y la de mis amigos. Entonces las personas con las que esté conectado también sale, pues ha entrado en este curso, se ha apuntado a este curso. En los grupos tenéis un timeline también, que una cosa que ponéis en el timeline le llega a todo el mundo, como un tablón de anuncios. Es decir, que si yo me voy aquí, por ejemplo, de los cursos que tenía, pues a cualquiera de ellos, al del verano, por ejemplo, pues aquí puedo poner una cosa y subir una foto o un documento, o un GIF, o un emoji, y lo pongo aquí, y entonces esto sale en el grupo para todo el mundo. Sí, en el foro que tenéis, y dónde es. Pero vamos, que esto si te pones a nevagar por la web, pues te da. Eso ya es lo único, los cursos a los que podamos acceder. Te lo terminas viendo. Es una web bastante sofisticada, como podéis ver, no es un... Más el sistema de búsqueda de los vídeos de Burrash, eso es sofisticado también, en high-tech, aquí hay-tech. Bueno, yo es que tengo esa ventaja, vengo del mundo de la high-tech, y entonces he sabido lidiar este toro del online. A ver si yo me lo pierdo. No, hombre, no, no, porque... Siempre ha quedado la pena. Yo, por ejemplo, yo no uso Facebook. Y si te pierdes, tenemos soporte. Siempre ha quedado la pena, ¿no? Pasa el curso, ayuda al usuario, y ahí tienes un teléfono de contacto, y es Sergio, es un chaval. Ah, sí, que lo vi el otro día, estaba conectado, cuando conectaron a los Estados Unidos, que te da... ¿Salía el morenito? él te da soporte. Y es de aquí, de Gijón, o sea que le tienes... No, voy a contestar. Soporte digital. Y no te digo, no, broma, pero me lo voy a decir. Oye, si estás te tirada de gábana, ¿sabes? Ah, es verdad, voy a dejar de... Pasa el micrófono traidor, me voy a ahorrar. Sí, sí, no, voy a apagarlo, porque si no lo dice, se me olvida, ¿eh? Se odian a los políticos. Se...